Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Después de la noche, el viento voló por los aires. Fuera del alcance de ataque de Torntón. Luego. Torntón caminaba en su lugar como un NPC con muerte cerebral. Tonto. Bueno, es casi la hora de probar el carácter. Y Efeng se encogió de hombros. Hinlun reencarnó de repente disparado. Aunque el especialista Hinlun no pudo destruir la defensa de la piel de Torntón. Pero Torntón se puede frotar contra el suelo. Esto es equivalente a, aunque los instrumentos contundentes no pueden rayar la piel humana. Pero todavía puede matar a los humanos. Cinco minutos después. Torntón fue finalmente apuñalado por el viento nocturno. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por derrotar con éxito al oponente y obtener una recompensa aleatoria. Dominio del dios del guardián del cocodrilo. Guardián del dios cocodrilo. Habilidades pasivas que pueden mejorar enormemente las defensas físicas. Después de que Yefeng leyó la descripción de la habilidad. Asintió con satisfacción. La piel dura de Torntón se deriva de un rasgo genético animal en su cuerpo. Pero. Si Yefeng realmente se fusionara con los genes de Torntón, tal vez también se convertiría en un monstruo. Afortunadamente, este sistema es super poderoso. Incluso optimizó las características genéticas defensivas de Torntón en una habilidad pasiva. Después, Yefeng tiene al guardián del dios cocodrilo. Junto con el aterrador chakra en Sudantian. Se estima que incluso la potencia total de la prueba esquíblade no podrá romper la defensa del viento nocturno. Después. El viento nocturno abrió la segunda escena. Esta vez. Yefeng no usó su habilidad de volar para mostrar a Torntón, pero lo intentó deliberadamente con las manos vacías. Como se esperaba. Después de poseer las habilidades del dios cocodrilo guardián. El hacha doble de Torntón ya no puede romper la defensa del viento nocturno. Solo el nivel de competencia puede bloquear el hacha de Torntón. Es la defensa del cuerpo divino de cuarta generación de Morgana demasiado débil. Yefeng negó con la cabeza. El hacha de Torntón puede cortar el cuerpo divino de Morgana. Pero. Esto no significa que el poder defensivo del viento nocturno haya superado al cuerpo de dios de cuarta generación en el mundo de los super dioses. Porque las diferentes versiones de las cuatro generaciones de dioses tienen características diferentes. Morgana facilitó que su cuerpo atravesara el agujero de gusano. Y entonces. Abandonó algunas de las capacidades defensivas del cuerpo divino y fortaleció las capacidades de tiempo y espacio del cuerpo divino. El viento nocturno voló hacia el cielo nuevamente, mostrando a Torntón de la misma manera. Pero esta vez, Yefeng no reveló nada útil. Llegar de nuevo. Eso es. La brisa nocturna trabajó incansablemente toda la noche. Pero. Excepto por el guardián del dios cocodrilo o al principio. El lomo de cocodrilo, el codo de cocodrilo, la cintura de cocodrilo y la piel pura de cocodrilo fueron cepillados detrás del viento nocturno. Según la explicación del sistema. Al desafiar el espejo de proyección. La tasa de caída predeterminada por primera vez es la tasa de caída de nivel rey. Por tanto, la probabilidad de llegar al mejor es mayor. Pero a partir de la segunda vez. La probabilidad es la probabilidad normal. A esto. Yefeng también se sintió bastante sin palabras. Parece que es probable que este sistema sea una reencarnación de pingüinos en la vida anterior. En la probabilidad de este trozo de cuerda floja. De lo contrario, la llamada tasa de caída normal será tan mala. El día siguiente. Yefeng llegó al centro de entrenamiento con indiferencia como de costumbre. En este momento. De Xiong Bin Company ha completado el montaje. Esperando que Yefeng enseñe. Maestro Feng, ¿por qué está apático? ¿Su cuerpo está vaciado por el juego de nuevo? Xin Zhao sonrió. La chica ángel regresó ayer, y luego tienes un juego del que hablarás en el futuro. He Xiaolun también sonrió sin corazón, y se había adaptado por completo a la sensación incómoda en su cabeza. No provoquen problemas, vi con mis propios ojos que Torntón entró en la habitación del maestro Feng anoche, entienden todos. Liu Chuan se tocó la barbilla y dijo pensativamente. ¿Sabes lo que entiendes? Cheng Yaoen hizo un resumen final. Yefeng miró la preferencia de sus cuatro cabezas. Escuche sus comentarios nuevamente. De repente sintió un perro pitando. ¿Soy un poco más guapo? ¿Tienes que estar tan celoso de mí? ¿Es esto interesante? Debido a que Torntón acaba de llegar hoy, el contenido de entrenamiento de hoy ha cambiado. Yefeng miró fríamente a las cuatro perras en el césped y dijo. Ustedes cuatro, peleen con Torntón hoy. Los que pierden no almuezan. ¿Eh? Tan pronto como Torntón se enteró de que había perdido y no tenía comida para comer, sus ojos se abrieron y miró a los cuatro cabrones en los arbustos, y dijo. Ustedes cuatro, no culpen al viejo Suo por ser educado. Luego. Inmediatamente se dispuso una violenta paliza. Eso es. La vida de Xiong Bin con Pan y aún se desarrolla de manera ordenada. La favorabilidad de la hermana está mejorando gradualmente. Excepto por Lena. No sé por qué. La preferencia de Lena por Nightwing siempre se ha mantenido en 79 puntos. No hay mejora ni declive. Es como estar encerrado. Pero el viento nocturno también tiene prisa. De todos modos, el complemento se ha abierto y definitivamente será un super dios en el futuro. En cuanto a las cuatro perras en el monte. Su preferencia es muy inestable. En general. Siempre que le den una paliza ligera, su puntuación puede subir un poco, pero el aumento es limitado. Al mismo tiempo. Ángel Ian ha regresado con éxito a Ángel Nebula. La nebulosa del ángel persiste con colores extraños por todas partes. Lleno de misterio. En el centro de la nebulosa del ángel. Un planeta que irradia luz blanca y sagrada flota y se hunde en las estrellas. El estilo arquitectónico aquí es magnífico. En medio de un castillo. Keisa se sentó perezosamente en el trono del ángel, escuchando a Ángel Ian informar la información que trajo de la Tierra. En otras palabras, a pesar de que el pequeño llamado Yefen tiene un gen muy común, ¿tiene un poder sobrenatural? Preguntó Keisa casualmente con la barbilla en la mano derecha. Sí, la reina, el poder del viento nocturno es muy peculiar, y Zixín y yo no podemos analizarlo. Ángel Ian vaciló y luego agregó. Dijo que su poder proviene del cultivo. Aunque Ángel Zixín solo tiene 500 años. Pero ella es una discípula del rey celestial Exi. Su capacidad de investigación científica se considera una existencia de primer nivel entre muchos ángeles. Y entonces. Si incluso Zixín no pudiera resolver la energía en el cuerpo de Yefen. Ángel Ian creía algo en la teoría del cultivo de Yefen. ¿Comprensión? En este momento. Una niña ángel con una cola de caballo dorada se destacó de la cola. Ella miró a Ian con desprecio. Ian, aunque no eres tan mayor como yo, tienes 7000 años, ¿verdad? ¿De verdad crees en la ridícula declaración de cultivación? El ángel sonrió con desdén. Aunque hay muchos misterios en el universo que los ángeles no pueden explicar. Pero. Si la cultivación puede convertirse en un dios. Una civilización tan grande ha aparecido desde hace mucho tiempo en el universo. Pero lo hace. Las civilizaciones a gran escala de todo el universo son todas rutas tecnológicas. ¿Comprensión? Esa es solo una historia inventada en ciertas civilizaciones. Sinceramente. Es porque tienen un coeficiente intelectual insuficiente y no pueden aprender esas tecnologías de alta gama, por eso torcieron cosas como el cultivo. Esta es la opinión de Ángel Leng sobre la cultivación. Por supuesto. Puede cambiar en el futuro. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mdlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Jerge, él dijo las cosas sobre la cultivación. Si no lo crees, entonces es mejor que te dejes ir a la tierra e ir con él para discutir en profundidad lo que está pasando. Ángel Leng sonrió levemente. Obviamente, no se tomó en serio la fría burla del ángel. Sinceramente. Ángel Leng es el guardia de ala izquierda de la reina Keisa. ¿Por qué preocuparse por eso con un ángel? La contradicción entre Leng y Leng. Keisa lo sabía bien. Ángel Leng es un discípulo de Ángel Ruaning. Y Ángel Ruaning es el último sagrado que queda. Para apoyar la supremacía de Ángel Ian, Keisa abolió la identidad de Ángel Ruaning como guardián, lo que provocó que Ruaning abandonara la corte Merlot, lo que hizo que Ángel Leng siempre fuera hostil a Ian. Si elabora. La decisión de Keisa ese año fue muy injusta para Ruaning. Ruaning ha estado siguiendo a Keisa desde hace mucho tiempo. También se puede considerar como una figura de alto rango entre los ángeles. Keisa en ese momento ni siquiera era el esquibla de King. Pero. Ahora a Keisa no le importan mucho estos accidentes. Ella cree más en los datos. Los datos calculados por la Casa del Tesoro del Conocimiento Sagrado. Ángel Ian es la esperanza del futuro de Ángel. Está bien, no se molesten con ustedes dos. Keisa agitó la mano y dijo emocionada. El cultivo no necesariamente existe. Después de todo, el universo ha existido durante 13,7 mil millones de años, y nuestros ángeles solo tienen 100 mil años de historia. Sin embargo, el llamado cultivo no es más que un gen especial, coordinado con una disposición energética especial, no hay nada de sorprendente y la eficiencia es muy inferior a la de la creación de tecnología. Como piensan la mayoría de los ángeles. Si la cultivación puede convertirse en un dios. Bueno, la civilización del cultivo ya apareció en el universo conocido. Y. El Tesoro de Conocimiento Sagrado de Kesa aún no ha descubierto el recordatorio de que el ángel debe prestar atención al cultivador. Y entonces. A Keisa no le importaba mucho. Solo hay dos cosas que más le importan ahora. Una es si la justicia de los ángeles es absolutamente correcta. El segundo es por donde se ha escapado su querida hermana. Frío, ¿saliste esta vez para encontrar el paradero de Morgana? Preguntó Kesa. Por estos dos mil años. Keisa ha estado dejando que los ángeles bajo su mirada busquen al diablo en todas partes. Han desplegado ojos de ángel en muchos lugares del universo conocido. Pero. El ejército de demonios de Morgana es bueno en la transferencia espacial y temporal. Incluso si el ángel encontró un pequeño paradero. El diablo puede evitar rápidamente el seguimiento del ángel. Volviendo con la reina Keisa, no encontré el paradero de Morgana. Tal vez, quizás esté muerta. El ángel se encogió de hombros con frialdad. No han encontrado el paradero del demonio durante cientos de años. Este lapso de tiempo está mucho más allá del pasado. Y entonces. Muchos ángeles pensaron que la reina diablo podría haber caído en el universo. Después de todo, hay muchas crisis en el universo. Incluso si Dios no tiene cuidado, es fácil caer en un callejón sin salida. No lo creo. Ángel Ian negó con la cabeza y dijo. Sospecho que Morgana ha sido ascendida al cuerpo divino de cuarta generación. Si tiene el cuerpo divino de cuarta generación como soporte, de hecho puede bloquear la captura del ángel de los movimientos del diablo. Corta, dije Ian, no acabo de aplastarte por esa cosa terrestre. ¿Necesitas cantar en mi contra así? El ángel le pellizcó la cintura con frialdad, la miró con orgullo y dijo. El cuerpo divino de cuarta generación es la tecnología de cuerpo divino superior en el universo conocido. ¿Cuántos recursos se necesitan para pasar de la tercera generación a la cuarta generación? Y su Morgana había sido gravemente herida por la reina Kesa la última vez, y sería difícil recuperarse de sus heridas, y mucho menos mejorar su cuerpo divino. Las cuatro generaciones de cuerpos divinos son actualmente el físico más poderoso del universo. Pero. El cuerpo divino de cuatro generaciones no es una mejora genética. Es sólo una mejora del cuerpo divino. En otras palabras. Los genes de los cuerpos divinos de cuarta generación siguen siendo la tecnología genética de tercera generación, pero sus cuerpos divinos de tercera generación se han actualizado una vez más. Y. Las cuatro generaciones de tecnología del cuerpo divino en diferentes civilizaciones también son diferentes. ¿Cómo? El cuerpo de Dios de cuarta generación de Carl es un fantasma, inmune a todo daño físico. Las cuatro generaciones del cuerpo divino de Kesa son cuerpos sagrados. Incluso si el cuerpo divino se descompone en átomos, puede agregarse automáticamente. Y las cuatro generaciones de cuerpos divinos de Morgana pertenecían al tipo más ordinario. Pero de todos modos. El cuerpo divino es el cuerpo divino. Desea actualizar el cuerpo divino consumirá muchos recursos para apoyar. Especialmente energía oscura y energía estelar. Y si desea extraer energía oscura y energía estelar de manera significativa, debe establecer una base de recursos estable. Solo de esta manera se puede recolectar de manera efectiva la energía en la nebulosa. Pero. El diablo ahora es como un perro en casa, ¿cómo puede ser posible crear una base de recursos en el universo? Su ciudad natal, Kunsa, está desierta. Puede que Morgana no tenga suficientes recursos, pero eso no significa que otras civilizaciones no los tengan. Quizás se sabe que el universo tiene civilizaciones que apoyan a los demonios en secreto. Angelian frunció el ceño. Después de todo. Una Morgana con cuatro generaciones de cuerpo divino no es terrible. En el corazón de Angelian, mientras la reina Keisa actúe, incluso si Morgana es un cuerpo divino de cuarta generación, es inútil. Pero. Le preocupaba que otras civilizaciones ya hubieran comenzado a unir fuerzas con los demonios. Si ese es el caso. El patrón del universo se volverá complicado nuevamente. ¿Apoyar al diablo? Quien se atreva a apoyar al ángel diablo la destruirá, mi ángel está dispuesto a tomar la iniciativa. El ángel levantó la comisura de su boca con frialdad, y era su deseo de vida luchar por la reina. Bueno, todo lo que dijiste tiene sentido, pero hasta que no puedas encontrar los datos que respalden, estas discusiones no tienen sentido. ¿Qué se negó con la cabeza? No ha considerado la posibilidad durante muchos años. Ella solo cree en los datos. A menos que haya datos que demuestren que Morgana está muerta. O hay datos que muestran que Morgana ha mejorado cuatro generaciones de cuerpos divinos. De otra manera. Keisa no quiso preocuparse por estos aspectos. Después de todo. Hay un tesoro sagrado para los cálculos. Ella solo necesita un resultado. Tierra. Estos días. Jeffen incluyó la proyección de espejo de Monkey King en el sistema. La primera pelea. Jeffen ajustó la habilidad del rey mono al 1% de pollo débil. De verdad. Muerto de un solo golpe. Jeffen fue recompensado por la habilidad de clonar del rey mono. ¿El clon del mono? Nada mal. Jeffen asintió. Aunque el propio Jeffen también es competente en la técnica de clones de sombras múltiples. El clon de sombras tiene un gran defecto durante la batalla. Es decir. El dolor después de la explosión del clon se transmitirá al cuerpo. Y entonces. Bajo circunstancias normales. A Jeffen no le gustaba lanzar un clon de sombra para luchar. A menos que sea otro tipo de batalla. Pero la técnica de clonación de Monkey King es diferente. Cada clon equivale a un individuo independiente. Puede ser controlado por el espíritu del viento nocturno. Después de que el clon fuera explotado. Nightwing no sufrirá ninguna reacción mental. Entonces. Algunas batallas usan clones de sombras. Algunas batallas utilizan la técnica de clonación aprendida de los monos. Perfecto. Como Zutian. Regístrese desde Okage. Recójalo. Mdlnovel.com Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Y Jeffen echó un vistazo a la preferencia de la compañía Xiangling. Sintiendo pánico en mi corazón. La puntuación de favorabilidad de Qianwei y Kilin ha llegado a 79 puntos. Pero. 80 puntos parece un sueño lejano. Incluida Lena. No pueden romper la marca de los 80 puntos. En cuanto a Xin Zhao, los cuatro. Aunque todos han mejorado a unos 70 puntos. Pero su preferencia es demasiado inestable. Alto y bajo. Y Jeffen se quedó sin palabras. Este día. Están disfrutando de las delicias que Jeffen preparó personalmente para ellos en la casa de Jeffen. Repentinamente. Ducao llamó apresuradamente a Jeffen. Dile a Jeffen que traiga a Rena para que lo encuentre rápidamente. Luego. Jeffen John F. Y Leishen llevó a Lena al centro de mando de la Academia Ultrateológica. En este momento. Ducao y Rianfen están mirando la pantalla grande frente a ellos, frunciendo el ceño. Con frecuencia, varios instrumentos emiten varios sonidos de alarma. No, vaya. Guau. Guau. Bebé, 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 Bebé. Alerta. El plano oscuro de la ubicación del objetivo es anormal, y se sospecha que hay un agujero de gusano. Alerta de alarma. Se produjo una fuerte interferencia de campo magnético en la ubicación del objetivo y el satélite Deno, 3 perdió la vigilancia de la ubicación del objetivo. ¿Qué pasa, viejo Du? Preguntó Jeffen. Solo monitoreamos las fuertes fluctuaciones de energía oscura sobre Wankun, y la capacidad de monitoreo de Deno, 3 también fue bloqueada por esa energía. Sospechamos que algo grande sucederá allí. Ducao frunció el ceño. Wankun en sí es solo una pequeña ciudad común en las afueras de la ciudad de Juxia. No hay un lugar especial. Pero. Obviamente, tales fluctuaciones de energía son inusuales. Jeffen, tu velocidad de vuelo es más rápida que la de un avión, de lo contrario, puedes ir y echar un vistazo primero, le pediré a Elena que reúna inmediatamente a la compañía masculina y te brinde apoyo de segunda línea. Ducao miró a Jeffen y le dijo a Elena. ¿Qué es más importante en el campo de batalla? La visión es lo más importante. Si ni siquiera sabe qué sucedió en la ubicación de destino. Enviar a alguien sigue siendo muy peligroso. Pero de ninguna manera. La compañía Xiongbin se ocupará de este evento especial. Y Jeffen es el más fuerte entre ellos. Wankun, está bien, déjame ir. Y Jeffen se encogió de hombros con indiferencia. Aunque Wankun es normal. Pero ahí fue donde apareció Morgana en la Tierra. A Jeffen le preocupaba que el sistema de repente le pidiera que se registrara en Wankun. Y entonces. Ya había dejado un clavo con Dios del Trueno en Wankun de antemano. Y entonces. Uy. Toda la persona de Eiffen ha desaparecido. Al mismo tiempo. Nupes negras ondeaban sobre Wankun. El racer morado seguía brillando en las nubes. Es como una enorme bola de lámpara. Todo Wankun se reflejó en extraños colores. En este momento. La reina demonio Morgana llevaba una pequeña chaqueta de cuero negro, detrás del demonio mecánico con las alas extendidas, descendiendo lentamente del cielo. Y Eiffen estaba en la puerta de un puesto de barbacoa. Mirando a Morgana. Su largo cabello oscuro estaba colgando y su figura estaba muy caliente. Si no fuera por el maquillaje pesado en esa cara. Morgana es definitivamente una de las principales bellezas de este universo. Joven, ¿por qué no corres más rápido? Esto parece un monstruo femenino. Ten cuidado de atraparte y exprimerte. Cuando una tía corredora pasó la brisa de la noche, le recordó amablemente porque era guapo. Después de todo. Lo que no puede conseguir la tía, ni una chica coqueta. ¿Qué estás corriendo? No huyas. Las personas son grandes monstruos que pueden volar hacia el cielo. ¿Podemos los mortales salir corriendo? Creo que debería aceptarlo de corazón. Un tío flaco de cabello blanco negó con la cabeza. ¿No es solo un elegante monstruo femenino? Es un gran problema, sufriré. Prueba el agua por ti. Después de todo, solo tengo veintipocos años. El cuerpo es muy fuerte. A esto. Y Efen se sintió bastante sin palabras. No es de extrañar que Morgana optara por cultivar el gen del demonio espada Ato en Wankun. Resulta que todos aquí son Shewer. Con rapidez. Wankun se echó a perder en una olla de avena. Morgana miró la situación en el suelo, frunciendo el ceño involuntariamente. Eifen, ¿qué estás haciendo con el tamaño especial? Date prisa y destruye todas estas cosas desordenadas para la anciana. La anciana es el rey del diablo, no el monstruo especial. Morgana estaba muy enojada. Este es su debut. Además de venir a la tierra para resucitar a Ato, también planea promover su idea demoníaca aquí y, por cierto, reclutar a un grupo de guerreros demoníacos destacados. Pero ahora es mejor. Todos se pusieron lentes de colores para verla. Los puntos de impresión de este código especial se pueden perder. Después de que Blackwing escuchó las instrucciones de Morgana. No puedo evitar suspirar. Reina, no me preocupa que nuestro paradero sea capturado por los satélites de la tierra, no revele nuestro paradero. Eifen estaba un poco agraviado. ¿Te estás divirtiendo con la reina? ¿Con la tecnología de tu reina, simplemente protegiendo un satélite de la tierra y usándolo para hacer tal exageración? Date prisa y destruyelo. O deje que usted tome la iniciativa la próxima vez. Morgana regañó a viento negro. Bueno, el cielo es grande, la reina es la más grande. Eifen negó con la cabeza, aclarando todas las versiones personalizadas de anomalías, dejando solo la interferencia a los satélites exteriores. En este momento. Morgana miró el cielo despejado sobre su cabeza y finalmente su estado de ánimo volvió a mejorar. Después de que aterrizó, barriendo a los aldeanos, escogió la comisura de la boca. Hubo una pequeña sonrisa malvada. Hola, terrícolas. Mi nombre es Morgana. Soy el rey de los demonios y tu reina. Morgana, con una mano en las caderas, miró a los hombres frente a ella. Es como mirar un conejito blanco. Vine esta vez para darte beneficios. Siempre y cuando estés dispuesto a seguirme, puedes convertirte en mis guerreros Morgana. ¿Estás interesado? Los demonios y los ángeles tienen una historia de lucha durante 14.000 años. Aunque el diablo pierde más y gana menos. Pero. Bajo el liderazgo de Morgana, la Demon Legión nunca ha resultado gravemente herida. ¿Por qué es esto? Es porque Morgana tiene un encanto personal muy singular. Mientras guiaba a los demonios a huir, continuó reclutando nuevos soldados y expandiendo el equipo de demonios. Por supuesto. Todos los demonios masculinos. Emma, ¿qué clase de monstruo es este? En realidad dijo que estaba aquí para dar beneficios, ¿qué significa esto? ¿No sabes cómo enviar beneficios? ¿No es el tipo en tu misterioso espacio para varios T? Entonces estoy dispuesto. Todavía soy un soltero y he iré. Entonces estoy dispuesto. Puedo ser exprimido por ella. Escuche estos sonidos desordenados. Morgana negó con la cabeza y dejó escapar una sonrisa. Mi código especial te dice que soy la reina del diablo, y también el monstruo monstruo de código especial. Leíste demasiadas novelas, ¿verdad? Morgana es gratis y fácil por naturaleza. No es por unas pocas palabras para enojarse. Habla de romper el cielo. La tierra es solo una civilización pre-nuclear. Como una niña que no ha vivido la noche de bodas. No sé cuál es el poder de Dios. Y entonces. Morgana está lista para que la gente de la tierra vea el poder de la reina demonio. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mdlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Morgana caminó lentamente hacia el viento nocturno. Estiró el dedo índice, enganchó la barbilla de Yefen y preguntó con una sonrisa. Chico guapo, ¿cómo se llama? Viento de la noche. Yefen sonrió levemente y alejó el dedo índice de Morgana con su revés. Después de todo. Debería haber hecho este tipo de acción. Oh. Qué buen nombre. Es una hoja con raíces profundas y picos ondulados. Morgana mostró sus conocimientos sin dejar rastro. No, es la noche de cada canción y el viento impetuoso. Yefen frunció el ceño. Esta reina diabólica está bien. El coche es muy hábil. No puede seguir el ritmo. Jaja, buen nombre. El rostro de Morgana mostró una sonrisa sincera y preguntó, te quedarás a mi lado y serás una luchadora sin escrúpulos. Morgana había notado el viento nocturno hacía mucho tiempo. Desde que llegó a Wankum. Todos los aldeanos parecían aterrorizados. Incluso el hombre que porta los datos genéticos de Ato es el mismo. Pero el viento nocturno es diferente. Siempre ha mantenido una apariencia tranquila. No digas nada más. Solo di que esto es tranquilo. Fue suficiente para convertirse en la luchadora de su Morgana. ¿Ser un guerrero a tu lado? Yefen sonrió, miró a Morgana sin escrúpulos y dijo, no estoy interesado, pero si quieres que sea tu hombre, puedo considerarlo. Yefen no está jugando con Morgana. Simplemente dijo sus verdaderos pensamientos internos. Después de todo. No mires la apariencia actual de Morgana un poco fea. Su rostro es lleno de humo y social. Pero. Después de que se quita el maquillaje. Morgana es una verdadera belleza. Estar en forma. Mira bien. Y. Ella sigue siendo el tipo de aura de belleza. Este tipo de aura se encuentra con su figura diabólica. Dos temperamentos extremadamente contradictorios le dieron el capital para derribar a todos los seres. Y entonces. A las mujeres hermosas les gusta esta. En el futuro, me convertiré en 200 flores con Kiang Wei. Y Yefen sintió. Es necesario que intervenga manualmente. Pero. Viento nocturno si lo piensas bien. Después de su llegada a este mundo. Parecía que ya tenía varias metas pequeñas que necesitaban la intervención humana. Y entonces. ¿Qué tipo de mundo es este? ¿Hay tantas cosas anormales? Al mismo tiempo. El viento negro en The Bill One parecía estupefacto. Reina. El hombre en esta tierra es tan feroz. Se atrevió a burlarse de ti en público. ¿Quieres que lo bombardee para convertirlo en un momo? Dijo Yefen condensada. Lanzar al enemigo contra Momo es el favorito de su reina. Ninguno de ellos. Azote, tu hermana. ¿No sabes que tu reina ya no es rica? ¿No es fragante dejar el bombardeo con las hermosas hermanas ángeles? Morgana soltó un viento negro en el oscuro canal de comunicación del demonio. Luego. Miró a Yefen con una brisa primaveral. ¿Un hombre que quiere ser reina? Tu ambición es realmente muy buena. Después de todo, nuestros demonios están defendiendo la libertad de caer y hacer lo que queramos. Si realmente te gusta la reina y quieres derrocar a la reina, no importa, siempre que tengas esta habilidad. Sinceramente. ¿Por qué hay casi todos los demonios masculinos en el ejército de demonios de Morgana? ¿No le gusta a todo el mundo Morgana? Tal vez hay muchos demonios que la codician. Pero a Morgana no le importó. Siempre que alguien realmente pueda tener el encanto masculino que Morgana puede admirar. No importa si la empujan hacia abajo. Después de todo, desde que Carl propuso públicamente la idea del miedo supremo. Los pensamientos de Morgana cambiaron. Dado que este universo será destruido tarde o temprano. Entonces, ¿por qué no vive más libre y libremente? Nadie puede obligarla a hacer cosas que no quiere hacer. Nadie puede obligarla a ir a donde no quiere ir. Nadie puede obligarla a que le guste alguien a quien no le guste. Es tan dominante. No tengo miedo de quien me abocetee. Sobre este punto. Incluso Yefen la admiraba mucho. Después de todo. El viento nocturno estará dominado por el sistema canino de vez en cuando. Sin embargo, el sistema no siempre es tan malo. Justo cuando Yefen y Morgana se molestaron mutuamente. El sistema ha incluido con éxito los datos de favorabilidad de Morgana en la interfaz de proyección espejo. Morgana es muy impresionante. Empezó con 70 puntos. Luego. Después de la operación del espectáculo del viento nocturno. La preferencia de Morgana por Yefen se disparó a 79 puntos. Contra esta velocidad vertiginosa. Yefen también se sintió bastante inesperado. Podría ser. Morgana se convertirá en el primer humanoide en su sistema de ingresos. Pensé en esto. Yefen se acarició la barbilla. La mirada a Morgana se volvió ansiosa. Está bien, tengo un enfrentamiento. En realidad soy un ladrón. ¿Quieres que te lo demuestre en el acto? Yefen mostró una sonrisa sincera en su rostro. La colisión del cuerpo divino y el cuerpo divino. Es de suponer que esta experiencia será extraordinaria. Corta, y mucho menos estos inútiles, deja que la reina te actualice a mi guerrero demonio. Morgana sonrió. Después. Abrió la boca ligeramente. Un gas lavanda salió de su boca. Esto se llama Demombreat. Contiene un gen demoníaco único. Puede ingresar al cuerpo humano a través del tracto respiratorio. Cambia la composición genética del objetivo. Muy eficiente. Pero. Yefen, naturalmente, no está interesado en tales genes. Él levantó casualmente. Un shuriken en espiral de escape del viento salió, borrando el aliento de Morgana. ¿Va a ser fragante? De todos modos, déjame buscar un lugar con poca gente primero, dijo Yefen y levantó la mano derecha, como para pellizcar la barbilla de Morgana. Pero. ¿Quién es Morgana? ¿Cómo puede ser pellizcado por el viento de la noche? Agarró la muñeca de Yefen con su revés, sus ojos se hundieron ligeramente y dijo. Yefen, mira lo que está pasando con este tipo. ¿Puede realmente destruir mi aliento de demonio? Aunque Morgana tiene una personalidad más grande. Pero ella no es tonta. A juzgar por las diversas manifestaciones del viento nocturno. Definitivamente tiene un problema. Unos segundos después. Yefen ha analizado la situación general del viento nocturno. Reina, los genes de su cuerpo son genes humanos ordinarios de la Tierra, pero su cuerpo contiene un tipo de energía muy especial, como la energía biológica, pero no muy similar. Y a partir de los datos recopilados en la red de la Tierra, él es miembro del Earth Super Seminary, y tuvo contacto con Angelian hace algún tiempo. Debemos tener cuidado. La batalla entre Yefen y Angelian no es un secreto. La glotonería está aquí. El funcionario ya no bloqueará dicha información. Después de todo, no se puede bloquear. Así que Yefen encontró fácilmente la información pública relacionada con Yefen en Internet. Oh. ¿Terrestre? Morgana miró a Yefen con ojos diferentes. ¿Están los terrícolas tampitidos ahora? ¿No es el código especial? Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mdlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Es la misma situación que Angelian. Después de que Yefen sincronizó la información de Yefen con Morgana, ella dijo que no entendía de qué se trataba Yefen. ¿Quieres escuchar mi secreto? Si quieres, tienes que darte prisa. Después de todo, le prometí a Angelian que cuando se convierta en mi ángel de la guarda, le diré mi pequeño secreto. En ese momento, no habrá oportunidad para tus demonios. Yefen se encogió de hombros. No es que no te dé una oportunidad. Hay demasiadas chicas a las que les gustaré en el futuro. Cortar. ¿Solo tú? ¿Solo quieres que Angelian sea tu ángel de la guarda? ¿Por qué no dices que quieres que Kesas Bitch sea tú una niña? Park. Morgana sonrió con desdén. Ella también era un arcángel originalmente. Entiende naturalmente lo que significan las cuatro palabras ángel de la guarda. Puedes hacerlo sin decirlo. Una vez que el ángel femenino jura convertirse en el ángel guardián masculino. Eso debe estar protegido para siempre. Ama lo que ama. Piensa en lo que piensa. Lucha por él. Nunca te vayas. Ese es el juramento más sagrado entre los ángeles. No importa si no lo crees, si la chica ángel de otra persona insiste en casarse conmigo, entonces solo seré enemigo de tus demonios, dijo Yefen con desdén. Los ángeles y los demonios son enemigos mortales. Y Yefen pensó por un momento. No puede ser un cabrón que pisa dos barcos, ¿verdad? Jaja, ¿estás cada vez más emocionado? Entonces no lo creo. Vine a tu tierra para resucitar a un guerrero demonio debajo de mí. Si puedes vencerlo, ¿qué tal si te doy la oportunidad de perseguirme? Morgana sonrió. En realidad, está bastante satisfecha con luchadores como Yefen. Después de todo. En este universo conocido. Personas que se atreven a burlarse de ángeles y demonios al mismo tiempo frente a la reina Diablo. Ella no se ha conocido todavía. ¿Derrotar a tus subordinados? Yefen negó con la cabeza y sonrió con desdén, parece que realmente no sabes nada sobre mi fuerza. Para decirte la verdad, en realidad soy un abridor. Yefen una vez más dijo la verdad directamente. Después de todo. El viento de la noche es muy solitario. Él es el único que puede abrir una cortina tan grande en todos los cielos y diez mil reinos. Una vida así es realmente solitaria como la nieve. Y entonces. Yefen espera mucho que alguien pueda creer lo que dijo. Luego lo vio abrirse y fingir ser forzado. Solo entonces podré tener una sensación de logro. Está bien, déjame ver cómo te abres. Morgana sonrió levemente. Después. Se acercó al chico de pelo gris de unos veinte años. Gritó tiernamente. Ato. Ato es el gran demonio número uno de Morgana. Se leala ella. Ato era originalmente un guerrero demonio ordinario, pero gracias a sus incansables esfuerzos, se convirtió en un gran demonio bajo el mando de Morgana. En la guerra entre el diablo y el ángel hace dos mil años. Ato murió en batalla. Incluso sus datos genéticos fueron destruidos por Eaven Us e Aven Bladetrial. De ninguna manera. Morgana solo pudo implantar los datos de respaldo genético que había guardado de antemano en el cuerpo humano de la Tierra. A través de la Tierra los seres humanos para nutrir los genes de Aturo. Para darse cuenta de la resurrección de Aturo. Esto también. Son dos mil años. En este momento. Este gran joven llamado Ato por Morgana estaba de un humor particularmente complicado. Reina, aunque yo, Yusheng Bao, nunca me negué, me dejaste bajar frente a tanta gente, ¿es esto realmente apropiado? Dijo Yusheng Bao tímidamente. No es que Yusheng Bao no quiera quitárselo. Las montañas de la reina diablo son tan majestuosas y majestuosas. Solo apaga la luz. Se estima que él podrá sacarla de la pulpa. Pero. Entonces no puedes estar frente a tanta gente, ¿verdad? No necesito salvar la cara de Yusheng Bao. Después de todo, todavía tengo dieciocho novias al mismo tiempo. ¿Despegar? Quítate a tu hermana. Morgana sonrió, y luego respiró hacia Yuvaosen, inesperadamente, te has vuelto así. Realmente te hice daño todos estos años. La voz de Morgana se apagó. Un gas negro púrpura se hundió en las cejas de Yusheng Bao. De repente se sintió negro ante sus ojos. Inmediatamente después. Inumerables recuerdos extraños y familiares inundaron su mente. ¿Qué? Yuvaosen se arrodilló en el suelo, se arrastró bajo los pies de Morgana y dejó escapar un aullido de dolor. ¿Qué me hiciste, por qué me siento lleno de fuerza en todo mi cuerpo, siento que puedo llegar a diez ahora. En un instante. El aliento del diablo púrpura negro envolvió por completo a Yusheng Bao. Su cabello blanco desapareció instantáneamente. Los músculos de todo el cuerpo también comenzaron a hincharse. Si le das una oportunidad ahora. Sintió que podía manejar a sus dieciocho novias a la vez. Que comprendan profundamente una verdad. Si hay campos que no están mal para arar. Eso es solo porque no pueden cultivar su ganado. Tsk colmillo colmillo, no es de extrañar que tus demonios sean perseguidos por ángeles por todo el universo. En cuanto a ti, ¿quién se atreve a decir que no eres los villanos? Yhefen se paró junto a Morgana, incapaz de contener su lengua. Aunque Yhefen sabía que el diablo no era tan malvado como lo describió el ángel. Simplemente tienen creencias diferentes a las de los ángeles. El estilo de actuación es al menos mucho más fuerte que el de belicistas como glotones. Pero. Su estilo de comportamiento extraño ha hecho que muchas personas acepten la incompetencia. Afortunadamente, Morgana era más agradable a la vista cuando tenía frío. ¿Qué sabes? Desde el punto de vista humano, la estrella de Kunsa como Ato es más fea, pero la estética real puede cruzar razas, dijo Morgana con desdén. ¿Ato es feo? ¿Es feo? ¿En sus respectivos grupos étnicos, son todos guapos que buenos? Inmediatamente después. El aura del demonio en el cuerpo de Ato se volvió cada vez más serio. Al final. Completó la transformación del demonio. Se ha transformado de un chico canoso de 20 años que ha estado arando un campo en un guerrero demonio de más de 3 metros de altura. Ato, finalmente has vuelto, mucho tiempo sin verte. Morgana miró a la figura familiar frente a ella, con alivio en su rostro. Ella es la reina del diablo. Pero Morgana no es un demonio de sangre fría, al contrario, aprecia mucho a sus hombres. Reina, hemos fallado. Ato se arrodilló respetuosamente a los pies de Morgana. Suspiró profundamente. Desde que resucitó en esta forma. Eso significa que el diablo debe haber perdido terriblemente en esa batalla. No importa, pierdes si pierdes. Mientras estén todos vivos, no importa si pierdo a la reina. Morgana sonrió levemente. Morgana partió de Kunsa. En ese momento no se les llamaba demonios. Su nombre es Majin. Ato y los demás son los demonios de Kunsa. Pero ¿por qué Quesa no podía tolerar el comportamiento de Morgana? Esto los define como demonios. El enemigo mortal de los ángeles. Pero. Morgana es asistida por Carl. Ahora se ha actualizado con éxito al cuerpo divino de cuarta generación. Y entonces. Sintió que podría estar haciéndolo de nuevo. Ella resucitó el antiguo ministerio esta vez. Solo quiero volver a ser un ángel. Como Zutian. Regístrese desde Okage. Recójalo. Nglnovel.com Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura a la velocidad más rápida. Reina. ¿Necesitas que convierta a todos los aldeanos aquí en tus guerreros demoníacos? Atuo miró a los aldeanos a su alrededor que habían vivido con él durante más de 20 años. No hay color emocional en el sonido. Después de todo. 20 años pueden compararse con miles de años. Fue un movimiento rápido de un leo. Originalmente, quería agregar una ola de guerreros demonios a la tierra por cierto, pero la reina está más interesada en este viento nocturno. Morgana señaló el viento nocturno y luego le dijo a Atuo. Atuo, acabas de regresar solo para darte la oportunidad de mover tus músculos y huesos y darle una lección a la reina. Es bueno. Los ojos de Atuo se entrecerraron levemente. Aunque ya no es quien era ahora. Pero. Recordaba claramente que este tipo llamado Jeffen parecía codicioso por el cuerpo de su reina. Esto es algo que Atuo nunca podrá perdonar. Aunque la llanta de repuesto de su demonio raya no es ni siquiera la reina. Pero Atuo ama a la reina. Nunca esperó que la reina lo amara. Mientras haga con firmeza un neumático de reserva para la reina, estará contento. Y entonces. Si alguien se atreve a ser irrespetuoso con la reina. Atuo sacará su espada para su reina. Yefen. Escuché que tu espada es rápida. Atuo. Si, mi apodo es Sword Demon. Soy el luchador número uno de la reina. Yefen. De hecho, uso un cuchillo. Quería ver si es la velocidad de tu espada o la mía. Atuo. ¿Y ahora qué? Yefen. De repente me arrepiento ahora. Atuo. ¿Me arrepiento ahora? ¿No crees que es demasiado tarde? Yefen. ¿Estaría bien dejar una pierna derecha? Atuo. Por supuesto que no. Ya que te atreves a luchar contra la idea de la reina. Entonces tienes que quitarte la tercera pata. Al final de la conversación. Yefen suspiró. Luego. Vi la luz y la espada brillar alternativamente en el aire. Los dos también cambiaron de posición al instante. Espalda con espalda. Yefen negó con la cabeza. Creo que has entendido mal lo que quiero decir. Dije que lo lamento porque de repente sentí que tu espada nunca podría ser más rápida que la mía. Dije que quiero mantener tu pierna derecha abajo, pero tienes que cortarte la tercera pierna. Entonces no tengo nada que hacer. Soplo. La voz del viento nocturno cayó. Una cierta parte del cuerpo de Atuo cayó al suelo. Salpicaduras de sangre. Al mismo tiempo. Sword Demon Atuo dejó escapar un lamento desde lo más profundo de su alma. Mi bebé tiene golpes de hierro. Esta es el arma que usó Atuo para luchar contra sus 18 novias. Hoy. Lo perdió. Ah, reina, ¿qué piensas? Eefen vio esta imagen en The Bill One, y no pudo evitar sentir que cierta parte estaba apretada en vano. Los pollos son algo bueno. Es una pena que Atuo desaparezca en el futuro. Fogwed. ¿Quieres ser tan sangriento? Morgana frunció el ceño. Aunque el pollo de Atuo se ha ido. Pero Morgana pensó que no era nada. Después de todo, han pasado tantos años. ¿No vi que Atuo alguna vez usara esa cosa? Reina. Por favor, permíteme matar a este hombre terrestre. Si quieres un guerrero. Yo, Atuo, te encontraré en otras civilizaciones en el futuro. Atuo está enojado. Aunque su pollo se ha ido. Pero. Es un gran demonio. Aún así. Todavía puede explotar el máximo poder de combate. ¿En el futuro? Atuo, creo que es posible que no tengas esta oportunidad en el futuro. Y Efen miró el objeto repugnante en el suelo y negó con la cabeza. Si hay una grabadora de conducción. El proceso de ahora definitivamente quedará registrado con claridad. Realmente no es que fuera tan cruel por la noche. De hecho, fue la solicitud hecha por el propio demonio espada Atuo. ¿Qué puede hacer alguien por la noche? Muere. Sword Demon Atuo finalmente estalló. Golpeó el suelo con un martillo afilado. Después. Una cadena que parecía estar contaminada con fuego del infierno apareció de la nada. Siga recto hacia el viento nocturno. A esto. Y Efen negó con la cabeza. Ha perdido por completo el interés en hacer swing con Atuo. Luego. Se activa la técnica de clonación. Cien avatares de Yedfen se apresuraron hacia Atuo. Algunos posan delante. Hay gente que golpea la espalda. Muy animado. Luego. El cuerpo real de Efen llegó al lado de Morgana. ¿Es este realmente tu demonio número uno? ¿Es un poco débil? No es de extrañar que no puedas vencer a los ángeles. Yedfen se encogió de hombros y le dio a Morgana una mirada significativa. Hablando de. La brecha de poder entre el diablo y el ángel es bastante grande. Han lanzado cuatro batallas a nivel de nebulosa en estos 10.000 años. Pero. Excepto el de hace 6.000 años. Morgana combinó el Killing Sniper y la habilidad de agujero de gusano de Demon One. Golpea al ángel y frota sus manos sin prisa. Las tres guerras restantes. Todo terminó en la derrota del diablo. Y entonces. A los ojos de Efen. Probablemente Morgana tenía la intención de no correr. Hum. ¿No es porque su familia de ángeles es grande? Han mejorado la mayor parte de la resistencia de los ángeles a God Killing Bulliet. De lo contrario, con las tácticas espaciales y temporales de la reina, habrían sido derrocados hace mucho tiempo. Morgana dijo de manera poco convincente. Los recursos son extremadamente importantes en este mundo. El nivel tecnológico de dioses como ellos es bastante alto. Sin embargo, los recursos que el universo puede desarrollar y utilizar son limitados. Si los recursos se pueden usar libremente, todos se convertirán en dioses, entonces, ¿cuál es el miedo máximo? Morgana, ¿crees que las tácticas del espacio-tiempo son realmente fuertes? ¿Alguna vez has pensado en una pregunta? Si el oponente tiene la capacidad de cambiar el medio espacial a tu alrededor, ¿tus tácticas del espacio-tiempo serán abolidas en más de la mitad? Efen pensó por un momento. Todavía decidió recordarle a Morgana. Después de todo. En el futuro, se debe a que el medio espacial de Kunsa fue modificado por UAIE con un motor de agujero negro. Por eso hizo frío. Oh, no creo que sepas mucho. Morgana le dio a Efen una mirada significativa y dijo. De hecho, hay muchos defectos en mis genes espacio-temporales, y el medio espacial que acaba de mencionar es uno de ellos. Pero tengo confianza en mí mismo. Dame otros 1800 años. Los genes espacio-temporales de mi Morgana deben ser la habilidad más fuerte del universo. Morgana tiene una gran confianza en esto. Time Rose es el producto de su investigación conjunta con Carl. Independientemente de la baja tecnología genética en ese momento. Solo el gen de segunda generación. Pero el concepto genético de Time Rose es muy poderoso. Siempre que Morgana se actualice a la tecnología de tercera generación para Rose. Puede tener la habilidad de espacio-tiempo más poderosa del universo conocido. Para el momento. El diablo solo necesita hacer un buen uso de las habilidades del tiempo y el espacio. No le temen al vacío en absoluto. Después de todo. Morran no es solo por diversión. Tu dios del vacío no ha llegado todavía. Yo me escapé. Pregúntale si tienes miedo. ¿1800 años? Y Efen negó con la cabeza. ¿Dónde hay miles de 800 años para ti? No pasarán algunos años para que UAIE mate a tu reina diablo. A menos que interfiera con alguien manualmente. Como Zutian. Regístrese desde Okage. Recójalo. Mdlnovel.com Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura a la velocidad más rápida. Está bien. Dile a la reina primero lo que está pasando con tu técnica de clon. Escuché que uno de ustedes en la tierra derrotó al Buda. Él parece ser capaz de hacer esto, entonces, ¿por qué lo hacen ustedes? ¿Existe alguna relación especial entre usted y él? Preguntó Morgana con curiosidad. La historia del rey mono se ha predicado durante mucho tiempo en el universo conocido. Morgana escuchó que con el avatar de una mano, incluso Panzen del Sol Ardiente no podría ocupar la tierra. Pero. Aunque Morgana también sentía curiosidad por la técnica del clon. Pero hay especialidades en la industria quirúrgica. Tenía que conquistar la técnica del tiempo y el espacio y evitar el rastreo del ángel, por lo que no tenía suficiente energía para estudiar la técnica de clon. Ella está más preocupada por la relación entre Iefen y el mono. En realidad, el principio es muy simple, ¿quieres aprender? Iefen sonrió y le preguntó a Morgana. Hum. ¿Me lo dirás tan fácilmente? ¿Soy estúpida por ser reina? Morgana miró a Iefen. Este niño debe estar golpeando a la anciana otra vez. No me engañarán fácilmente. Está bien si lo sabes, pero estaré justo frente a ti. ¿Cuándo lo resolviste? Puedes venir a mí para una comunicación profunda en cualquier momento. Iefen se encogió de hombros. ¿No cuelgas eso? De todos modos, solo puede considerarse un transeúnte en todos los aviones. ¿Qué te puedo decir? Me temo que no lo cree. En este momento. Iefen le preguntó débilmente a Morgana desde el canal de comunicación del demonio, y dijo. Reina, creo que Atuo parece haber sido clavado en una calabaza de sangre, ¿realmente no lo va a salvar? Aunque Black Queen no es de la misma raza que Atuo. Pero. Su relación de compañero de armas sigue siendo muy sólida. Ver a Atuo siendo golpeado. La reina de su familia sigue jugando con los demás a su lado. ¿Puede Iefen sentarse de brazos cruzados? A esto. Jefen, ¿has jugado lo suficiente? No rompas el Atuo de mi anciana. Morgana frunció el ceño. Es posible que los dos hayan hablado demasiado profundamente. Casi se olvidó de Atuo. Ya es suficiente, es principalmente porque no golpeé a la gente durante demasiado tiempo, así que no pude contenerme por un tiempo. Iefen recuperó todos los clones. En este momento. Atuo, que era escéptico de la vida del demonio, apareció en el suelo. Reina. ¿No me he roto? ¿Qué quisiste decir con esa oración? ¿Por qué mi comprensión lectora siente que ya no puedo obtener la máxima puntuación? Muy bien, también sé que tus demonios no son fáciles, y la situación actual de la Tierra también es muy complicada. Siempre y cuando prometas no meterte con la Tierra a continuación, guardaré un secreto para ti y evitaré que los ángeles sepan que has estado en la Tierra. ¿Está todo bien? Iefen pensó por un momento. Si es desde la perspectiva de un ser humano en la Tierra. No importa si es un ángel o un diablo. Todos los forasteros. De todos modos, después del golpe glotón. El patrón de la Tierra ya no puede volver a ser lo que solía ser. Es como una niña después de la noche de bodas. No sirve de nada pensar en el pasado. Solo puedo abrir los brazos y abrazar el futuro. Y entonces. Iefen no planeaba hacer fila. Después de todo, su objetivo final es iniciar sesión de forma activa y luego puede volver a Ninja World para jugar con sus hermanas en el futuro. Es bastante bueno, y sabes cómo ayudar a la reina a guardar secretos. Pero creo que tu Tierra es una buena pelota, de lo contrario me instalaré aquí. Morgana sonrió sin comprometerse. De hecho, se ha desviado lo suficiente. Me gusta mucho la Tierra. La gente de la Tierra es muy especial. La escalabilidad del gen subyacente es muy alta. Es fácil implantarse con supergenes de otras civilizaciones. En otras palabras. Siempre que los superrecursos genéticos del diablo sean suficientes. Morgana puede cultivar una gran cantidad de supersoldados en la Tierra. En cuanto a la invasión. Aunque se convertirán en demonios, sus genes siguen siendo terrestres. Al igual que Atuo sigue siendo un Kunsa. Black Queen sigue siendo un hombre lobo gigante. Morgana sigue siendo como un ángel. El diablo es solo el nombre de una organización. Su raza no cambiará. Lo que ha cambiado son solo tres puntos de vista. Tranquilizarte. Haz lo que quieras. Gourmet está aquí de todos modos. Y los ángeles volverán en el futuro. Siempre y cuando no me rompas la Tierra. Diga aquí. Y Efen suspiró. Aunque el viento nocturno ya es muy fuerte. Pero. Si la Tierra está realmente aniquilada. Entonces su viaje de super dios ya es bastante triste. Y entonces. Nightwing necesita que Morgana permanezca en la Tierra. Para que pueda evitar que Gourmet use armas que matan estrellas. No te preocupes. La seguridad de la bola de Tierra le será enseñada a esta reina. De todos modos. Nunca permitiré que la estrella sea destruida. Dijo Morgana con orgullo. Mientras que esa no venga a destruir las estrellas. Pancen no pudo destruir la estrella. Carl no viene a destruir las estrellas. Nadie se atrevió a destruir la Tierra frente a su reina demoníaca. Está bien. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Cómo vas a lidiar con eso? Y Efen señaló a los aldeanos circundantes y dijo. Ustedes los demonios también deberían lavarse el cerebro, ¿verdad? ¿Hacerlo correctamente? Bueno, no hay problema, me ocuparé de la ocurrencia tardía. Morgana asintió. Una brisa nocturna apareció en la Tierra. Esto era algo que Morgana no había esperado en absoluto. Y. A juzgar por las noticias que le pasó Efen. Time Rose también se ha activado en la Tierra. Un planeta así. Morgana sintió que necesitaba desarrollarlo. Y entonces. Después del evento. Morgana lo hizo con mucho cuidado. Los asuntos de Wankum fueron manejados por Morgana muy correctamente. Excepto después del viento nocturno. Otros humanos han olvidado lo que pasó. Los satélites de la Tierra nunca han atravesado el bloqueo de interferencia del Diablo 1. Y entonces. En la actualidad, el Dao de varios países no sabe que China ya ha tenido un demonio. Pero. Y. 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 ¿Qué piensas del demonio? ¿Deberíamos pedir ayuda a los ángeles? Dukau miró a Efen de manera significativa y preguntó. Dukau escuchó un poco sobre demonios. Cada vez que lleguen a una civilización, predicarán la idea de los demonios. Y su promoción es extremadamente fácil de lograr. La idea de ganar poder por esa naturaleza liberadora es muy contagiosa. Y entonces. Aunque el diablo fue el objetivo del ángel. Y. 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 Al. Y. civilización creadora de dioses. Debería tener muy claro lo que significan las guerras de esta escala. La guerra entre ángeles y demonios no es simplemente un enfrentamiento con la vanguardia. A menudo existe un conflicto a nivel de nebulosa entre ellos. Muchas civilizaciones son aniquiladas directamente en el conflicto entre ángeles y demonios. Después de todo, la guerra necesita energía. Y las estrellas aparentemente inagotables del universo son fuentes de energía. Si el ángel y el diablo estallaran en una batalla en el sistema solar, naturalmente, utilizarán el poder del sol. Pero cuando la energía del sol está sobreexplotada, acelerará su desaparición. Una vez que el sol evoluciona hacia la enana blanca, su volumen se expandirá rápidamente. Por lo tanto, es fácil tragarse la tierra directamente. Y entonces. Considere el status quo de la civilización humana en la tierra. Simplemente no pueden permitirse una guerra de esta escala ahora. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Ndlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Pero. Si el sol abrasador viene a la tierra para compartir un trozo del pastel, y el diablo también viene a la tierra para darle una patada, la tierra teme que tarde o temprano la tierra se convierta en la arena de los dioses. Dukao suspiró profundamente. Piaodenuo finalmente encontró la tierra como un lugar para quedarse. Ahora. La tierra ha sido atraída por todos los grandes dioses. ¡Qué suerte! Deberías volver tarde o temprano. Es inútil preocuparse por eso. Yefen negó con la cabeza con indiferencia y dijo. De todos modos, no tengo muchas cosas ahora. Entonces miraré a Morgana. De todos modos, no la dejaré hacer demasiado. Yefen en realidad estaba muy aliviado de Morgana. Aunque los demonios adoran la libertad. Pero. Lo que más anhelan los demonios de Morgana es seguir a su reina. Y entonces. En cambio, no serán aleatorios en la tierra. Esto, Dukao gimió levemente, luego miró a Yefen solemnemente y dijo. De esta manera, te molestará. Como dijo el viento de la noche. La tierra está luchando por lidiar con la glotonería. Y mucho menos lidiar con el diablo. Y entonces. Podría ser una mejor opción dejar que el viento nocturno estabilice a Morgana temporalmente. Saliendo del centro de mando del superseminario. Yefen regresó a su habitación. Una vez en la puerta. Yefen no podía esperar para abrir la interfaz de proyección de espejo del sistema. La preferencia de Morgana es tan fácil de cepillar. Merece ser la reina del diablo, ella es una amante de la personalidad. Yefen sonrió levemente. Una vez que el objetivo está incluido en el sistema de proyección de espejo. Incluso si la otra parte no está con Yefen. Yefen todavía puede ver el cambio en la preferencia del oponente hacia él. No hace mucho. Yefen descubrió de repente que la preferencia de Morgana por él había aumentado a 80 puntos. Esto hace a Yefen muy feliz. Balancea tanto como quieras. Yefen no podía esperar para abrir la cabeza de Morgana. Es como el oficial del novio que está ansioso por abrir a la novia en la noche de bodas. Luego. Yefen ajustó la fuerza de Morgana al nivel más bajo. En este momento. Dentro de la arena. Los ojos de Morgana estaban ligeramente apagados y estaban frente al viento nocturno. Algo tonto. Yefen originalmente tuvo una idea audaz. Pero cuando vi la apariencia lenta de proyección Morgana. De repente se sintió aburrido de nuevo. Luego. Yefen instantáneamente pateó la proyección de Morgana en el aire. Luego dio un puñetazo. Auge. La sangre roja brillante floreció en el cielo como fuegos artificiales. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por el desafío exitoso. Recompensa 1. Escudo de tiempo y espacio. Recompensa 2. Daga plateada oscura 1. Recompensa 3. Alabarda relámpago 1. Después de escuchar la caída del contenido de recompensa. El viento de la noche se congeló por un momento. Después. Había una expresión de gran alivio en su rostro. Tim and Space Yield. Habilidad pasiva que puede evitar que el anfitrión sea forzado por la operación del agujero de gusano. Yefen leyó la descripción de la habilidad del escudo de tiempo y espacio. No puedo evitar caer en la contemplación. Por suerte. Casi se olvidó de que Morgana tenía un juego secreto de agujeros de gusano plateado. La plata Ansu es el metal más afilado y duro del mundo de Super Seminary. El arma creada por Ansu Silver es muy poderosa. Varios cuerpos divinos se pueden cortar fácilmente. Pero. Aunque el arma de plata oscura es afilada, tiene poco efecto sobre los dioses que viven de la energía y pueden curarse automáticamente. Pero Yefen no es un dios. En otras palabras. Aunque el viento nocturno traumático ordinario se puede recuperar a través de chakra. Pero si el viento de la noche resulta fatalmente herido. Él también morirá. Aunque no había muchas armas de plata oscura en la mano de Morgana. Pero todavía quedan algunos. Además, Morgana es una maestra del micro agujero de gusano. Si en Wankum. Morgana calculó un pequeño agujero de gusano en el cuerpo del viento nocturno y penetró directamente la hoja plateada del cuerpo del viento nocturno. Incluso si el viento de la noche tuviera una defensa cutánea relativamente fuerte. Todavía no puedo resistir la hoja plateada en el interior. Y entonces. Después de adquirir la habilidad pasiva de Time and Space Shield. Yefen finalmente sintió que era infalible. Después de todo. Frente a estos dioses interestelares. Ciertamente no está mal llenar primero los distintos puntos de defensa. Próximo. Yefen estudió la daga de plata oscura que explotó de Morgana. Aunque la daga de plata Anzu es extremadamente afilada. Pero Yefen prefiere usar su Shinobi Ghost Toru. Por supuesto. Si Yefen pudiera controlar remotamente la espada plateada como Sumari en el futuro. Eso es muy bonito. Hay una sensación de hada. No sé que daga o Guito es más afilada. Pensó Yefen por un momento, sacando a Guito con su mano izquierda, agarrando la hoja plateada con su mano derecha y cortando hacia Guito. Sonido metálico. Sonó una voz clara. Las dos armas están intactas. El fantasma no es más débil que la plata oscura. Parece que el material no es ordinario. Yefen miró significativamente al Shinobi en su mano y negó con la cabeza. Sin embargo, aunque la textura del fantasma es dura, no puede parecerse a ella. Es un poco irrazonable romper las defensas de monos y cocodrilos como una espada de plata. En este momento. El sistema saltó repentinamente y le dio a Yefen un cálido recordatorio. El arma que el anfitrión obtiene del cuerpo de proyección puede integrarse con el fantasma. El fantasma fusionado puede tener las características del arma fusionada. ¿De acuerdo? Yefen arqueó las cejas. Esta nueva característica es increíble. ¿Pero por qué no vi nada? La función de fusión de armas que mencionaste debería tener condiciones para la activación. ¿Puedes aclarar las condiciones primero? Dijo Yefen, tocándose la barbilla. No creía que este sistema fuera tan amable. Debe haber algunos trucos detrás de esto. Cuando el anfitrión enciende con éxito las cinco proyecciones, se puede abrir la función de fusión de armas, dijo el sistema emocionado. O. Es decir, siempre que proyecte a dos sujetos más, ¿puedo mejorar el fantasma? Yefen asintió pensativamente. Ghost es muy fuerte. Y es muy misterioso e irracional. Pero. El desempeño de Ghost en este mundo es obviamente algo limitado. Pero. Si el fantasma puede integrar las características de esas armas de alta gama en el futuro. Entonces será un artefacto adecuado en el futuro. Luego. Yefen pareció ser repentinamente golpeado con sangre y comenzó a golpear al rey mono, tornton y morgana por turnos. Esta noche está destinada a insomnio. El próximo medio mes. Yefen limpió un desastre de los tres. Dientes frontales de cocodrilo. Uñas de los pies de mono. Caja de maquillaje de morgana y varios estilos de serie de simios. De todos modos, no tiene nada de serio. Esto hace que Yefen se sienta muy decepcionado. En cuanto a la preferencia de los amigos de Xiong Binglian. El viento nocturno también es bastante mudo. Ahora. Ha pasado mucho tiempo desde que Qiang Wei y los demás se atascaron en 79 puntos. La marca de los 80 puntos no se ha roto hasta ahora. Yefen no sabía a qué se acerraban. En cuanto a las cuatro perras en el monte. Los cuatro han mejorado mucho. Pero es algo que ronda los 75 puntos. Si Yefen no estuviera preocupado por deducir puntos. Realmente quiero educarlos. Pero. Justo cuando Yefen se sintió un poco desagradable. El potente sistema de alguien finalmente lanzó una nueva tarea de inicio de sesión. Como Zutian. Regístrese desde Okage. Recójalo. Nglnovel.com. Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. ¿Esta vez quieres que vaya a Egipto para firmar? Yefen negó con la cabeza. Su ubicación de registro para esta misión es un templo en Egipto. El tipo más reservado. No es demasiado difícil para Yefen iniciar sesión. Pero. ¿No recordaba ningún complot de colillas en Egipto? Generalmente hablando. Las tareas de inicio de sesión que no tienen nada que ver con la historia principal serán bastante complicadas. Entonces Yefen no tenía muchas expectativas para este viaje a Egipto. Pero. No importa cuán pequeña sea la hormiga, es carne. Algo es mejor que nada. Y entonces. Yefen está listo para irse de inmediato. Huele también. Tierra. Espacio exterior. El demonio de Morgana está escondido en un rincón desconocido del sistema solar. El diablo usó el agujero de gusano para deformar el tiempo y el espacio. Incluso los ángeles del rango de Angelian no pudieron encontrar el paradero del diablo. Y entonces. Morgana apareció a menudo en la apariencia de Liangguin y apareció en varios lugares de China. En cuanto a por qué es China y no otros países. Solo se puede decir que la corriente principal del universo del superdios es la forma del río Dios. Es decir, la forma de un ser humano en la Tierra. El idioma de Waxia es el idioma ortodoxo de Shene. Y entonces. El otro ulogía es como un bárbaro para Morgana. Ella, naturalmente, no tiene ningún interés. Este día. La llamada interplanetaria de Carl golpeó repentinamente al demon 1 de Morgana. ¿Eh? ¿Quién? Reina, acabo de cambiar el último canal de comunicación privada. ¿Cómo pueden seguir llamándome? Morgana frunció el ceño. Cuando usé el número anterior, no vi a nadie buscando a mi madre. El número acaba de cambiar ahora. La llamada llegó de inmediato. ¿Hay un fantasma en el canal de comunicación de mi madre? Liangguin, hola, este es Carl. La voz del perrito lechero de Carl sonó en el oído de Morgana. Carl. Eres un ladrón de pollos. ¿Puedes encontrarme? Morgana levantó una copa de vino tinto. Sentado en el trono de la reina. Jun Danfen sonrió levemente. Carl era el hermano pequeño de Morgana. Él es muy inteligente. También estudió tiempo y espacio con ella. Sin embargo, Carl y Morgana tienen diferentes enfoques del vacío. Carl aboga por mezclarse con el vacío. Quiere dejar que el vacío descienda sobre este mundo. De esta manera puede descubrir los misterios de este mundo. Pero en opinión de Morgana. Tal pensamiento es pura tontería. Mi madre está viva y bien. ¿Por qué deberíamos encontrarnos con el vacío? ¿Buscas la muerte en la letrina? Liangguin, no nos hemos contactado durante mucho tiempo, escuché de mis subordinados que fuiste a la Tierra. Preguntó Carl. Sí, estoy en la Tierra. Morgana sonrió y dijo. ¿Recibiste noticias de ese chico tan pronto? En secreto habló mal de mí. Eso no es cierto Carl sonrió. Después de que Morgana se fue de Wancum. Inmediatamente organizó que Atuo se reuniera con Wanzuan, Tao Te. Atuo, que ha perdido una parte determinada, puede estar un poco gruñón mentalmente. Y entonces. Cuando no estuvo de acuerdo con él, dio un mordisco. Entonces advirtió a la perra. Tao Te no permite absolutamente el uso de armas nucleares sobre la Tierra. De otra manera. En toda la galaxia. Quien quiera el diablo morir debe morir. El enfoque de Atuo naturalmente hizo que Zushi se sintiera bastante agraviado. Tienes un gran apoyo detrás de ti. ¿No se ha ido Lao Tse? Luego. Chuan fue al dios de la muerte Carl para quejarse. Probablemente significa. Que hagan la muerte. Y no permita que la gente use armas de destrucción masiva. ¿Qué pasó después? ¿Alguien murió por ti personalmente? Y entonces. Carl decidió aprovechar la oportunidad para contactar a Morgana. Este lugar en la Tierra es muy hermoso, me gusta mucho, así que tus subordinados deben salir o hacer lo que yo quiera, sin discusión Morgana no podía permitírselo. No te estoy buscando principalmente por amargura, quiero decir, si realmente tienes la intención de hacer un hogar en la Tierra, ¿necesitas que te ayude a matar a Keisa? Después de todo, ella está viva, no puedes establecerte. La voz es extremadamente plana. Como si lo que quisiera matar no fuera el dios más alto de este universo. Es como un pollo débil. Morgana escuchó esto. Entrecerró los ojos. De repente se levantó del trono. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Crees que lo estás haciendo de nuevo? ¿No flotarías tanto que crees que puedes lidiar con la perra de Keisa? Morgana miró solemnemente. Keisa es muy fuerte. Súper fuerte. Aunque Morgana luchó con Keisa durante más de 10,000 años. Pero nunca pensó en matar a Keisa. Ella es repugnante a Keisa en el mejor de los casos. Sí, tengo una idea audaz, ¿quieres escucharla? Dijo Carl. Las ideas de Carl son realmente audaces. Su visión de la era del vacío ha alcanzado su punto máximo. La orden judicial de Keisa afectó seriamente las acciones posteriores de Carl. Y entonces. Debe matar a Keisa. Aunque el incidente del ataque de Gourmet a la Tierra misma fue sólo un accidente. Pero. Carl calculó la posibilidad de matar a Keisa mediante el cálculo del gran reloj. Pero. Este plan requiere a Morgana como cebo. Oh. Hablemos de eso primero, preguntó Morgana. Es bueno. Luego. Carl le explicó su plan a Morgana en general. Por supuesto. La tecnología central está reservada. Él acaba de presentar el proceso en general. Mi Suez. ¿Quieres usarme para llevar a Keisa a la Tierra? Entonces controlar a Lena para hacerla volar. Morgana escuchó la explicación de Carl. Caminó pensativa por la habitación. Obviamente. Se preguntaba si este asunto era de fiar. Con la fuerza de Lena, ¿cómo podría volar el cuerpo sagrado de Keisa? El cuerpo de Keisa es el cuerpo más duro del universo conocido, pensó Morgana por un momento. Aunque a Lena se la conoce como la luz del sol. Es el dios más destructivo del universo conocido. Pero. Cualquier habilidad es sólo un amplificador de poder. La luz del sol tiene el aumento más fuerte. Pero Lena todavía es joven, después de todo. Tanta energía oscura acumulada en su cuerpo. Y en la Tierra. Lo que Lena puede controlar es el sol de la Tierra. Incluso si detona el sol. Es posible que no pueda destruir el cuerpo sagrado de Keisa. Y entonces. Morgana dudaba profundamente del plan de Carl. No te preocupes, tengo mi método. Definitivamente puedo destruir la Santa Keisa de una sola vez. Depende de si quieres, dijo Carl a la ligera. Oh. ¿Todavía tienes una tecnología tan negra? Déjame hablar de eso primero. Preguntó Morgana con curiosidad. Está bien, pero tienes que actualizar a un fantasma como yo, dijo Carl. Por. Uno por uno, sólo sé poner una condición con la reina. Y todavía quiero vencer a la anciana. ¿De verdad crees que Morgana está confundida? En este momento. Morgana pensó de forma poco natural en el viento nocturno. Originalmente. En este universo conocido, sólo Carl puede hacer invisible a Morgana. Ahora mismo. Había otra brisa nocturna. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Nglnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. En realidad, el fantasma no es tan malo como crees. Aunque algunos sentimientos se han ido, el fantasma es inmune al daño físico después de todo. Creo que el fantasma es el único cuerpo divino que puede sobrevivir frente a las criaturas del vacío. Carl promovió persuasivamente el fantasma a Morgana. Después de todo. Todo el mundo ha sido un gran dios que ha vivido durante decenas de miles de años. Hay algunos sentimientos que no deben dejarse. No importa. Después de todo, el gozo espiritual es el más duradero. Bájalo. El precio de devolver el cuerpo divino es demasiado alto. No quiero volver al rango del cuerpo divino de tercera generación. Morgana negó con la cabeza y rechazó decididamente a Carl. Quiere mejorar el cuerpo divino. Además de tener la correspondiente tecnología de actualización del cuerpo divino. También necesita recursos y carácter. Los recursos son fáciles de entender. Se sabe que la masa total del universo es constante. Un supersoldado debe consumir energía si quiere convertirse en un dios. Pero. Convertirse en dios no se trata sólo de tener tecnología y recursos. Existe la posibilidad de convertirse en dios. Y las probabilidades son bastante bajas. Por eso hay tan pocos dioses en las dos civilizaciones de ángeles y demonios. ¿Por qué? En caso de mala suerte. Se necesitan muchos recursos para generar un cuerpo divino de tres generaciones. En cuanto a cuánto. Depende del número de actualizaciones fallidas. La fuerza de los llamados tres proyectos de creación de dioses es que su probabilidad de convertirse en dioses es extremadamente alta. Siempre que los recursos sean suficientes. Básicamente, puedes ascender a tres generaciones de dioses de forma natural. Y entonces. Morgana ya había sentido el horror de ser dominada por la probabilidad cuando actualizó la cuarta generación del cuerpo divino. ¿Cómo podría atreverse a reconstruir? Y. Fantasma. ¿Cuál es el significado de ese cuerpo que ha perdido los sentidos? Aunque no se han utilizado las funciones de algunas partes de la anciana. Pero esto no significa que no se utilizará en el futuro. En este caso, no puedo contarte mis secretos. Después de todo, también me preocupa que mucha gente sepa que expondrá debilidades, dijo Carl. Está bien, está bien, entonces te volveré a creer, pero quieres que sea un cebo para poner a Keisa en el anzuelo, ¿de qué me vas a dar? Pensó Morgana durante un rato. No puedes hacerlo por nada, ¿verdad? Su Demon Queen no es un personaje al que le guste sufrir. Si es bueno. Bueno, sellea un guerrero de los gigantes de la Estigia en Egipto. Tiene un cuerpo divino de segunda generación. Puedo decirte la ubicación. Deja que te siga como tu guerrero demonio. Carl sabía que a Morgana le gustaban los luchadores. El gran Burren es un muy buen luchador. Y entonces. Este es el beneficio que Carl quiere darle a Morgana. ¿Tribu gigante? ¿También es especial la tribu gigante con cuerpo de Dios? Estoy muy satisfecho con este regalo. Después de que Morgana colgara la llamada de Carl. Una sonrisa apareció en su rostro. Los gigantes son una raza poderosa de Styx. Los soldados allí son naturalmente belicosos. Muy adecuado para ser un demonio. Black Queen, ve a Egipto con la reina para ver. Egipto. La periferia de un altar misterioso. Morgana estaba a la vanguardia. Detrás de él estaba el viento negro y un gerente general vestido con una túnica blanca para sacrificar. ¿Es el que está frente al altar que me dijiste? ¿Cómo siento que hay alguien ahí? Morgana caminó, volviendo la cabeza hacia viento negro y preguntó. Viento negro, mira quién está ahí. Viento negro suspiró. ¿No tienes conocimiento? ¿No es suficiente que le eches un vistazo? ¿Tienes que dejarme verlo en exclusiva? ¿Es la única forma de demostrar que eres un líder? Pero. La reina del cielo y la tierra es la más grande. Ahora que la reina ha ordenado, incluso si estamos confundidos, debemos seguir su ejemplo. Luego. El viento negro abrió la cremallera. De la entrepierna, sacó un dispositivo extraño de Jing Bang Bang. Se presionó el botón de encendido. Luego. El equipo terminal del Demon One está conectado a los Demon One. Muy alta tecnología. Y entonces. El viento negro realizó una operación violenta. La imagen de la parte superior del altar apareció finalmente en la pantalla del dispositivo terminal. Reina, ¿no es esta la persona extraña que abolió Ato ese día? Viento negro frunció el ceño. Siempre siente que Eiffen está un poco equivocado. Oh. Realmente es el viento de la noche, ¿qué está haciendo aquí? Morgana se sorprendió por un momento, aparentemente no esperaba encontrarse con el viento de la noche tan pronto. Reina, tengo una pequeña idea que puede que aún no esté madura, no sé si debería decirlo o no. Eiffen vaciló por un momento, y el dios dijo misteriosamente. Dime, tu código especial es un demonio, di lo que quieras decir. Si necesitas considerar tanto, ¿ese código especial puede ser un demonio? Morgana despreciaba a Blackwing. ¿Qué es un demonio? Bebe el vino más fuerte. Conduce la nave espacial más rápida. Explota el planeta más duro. Haz lo que quieras. Este es el diablo. Reina, creo que este viento de la noche es un poco extraño, ¿crees que tiene algo que ver con Carl? Eiffen miró a Morgana de manera significativa y dijo. De lo contrario, ¿por qué Carl nos acaba de decir que hay un soldado de él aquí? La brisa nocturna está aquí. Blackwing nació en la civilización de lobos gigantes de Styx. Carl solía ser su dios principal. Pero. ¿Por qué a Blackwing no le gusta oler el pedo de su dios Carl? Y entonces. Blackwing traicionó a Carl. Y siempre ha sido hostil con Carl. Ah. Tu idea es realmente inmadura. Morgana se sorprendió por un momento, y luego dijo con indiferencia. Carl es solo un idiota, se sonrojó cuando su anciana vestía un poco menos, se atrevió a calcular yo. Morgana sonrió feliz. Carl estaba enamorado de Morgana cuando era un adolescente. En ese tiempo. También se burlaría deliberadamente de Carl. Por ejemplo, el cuello es más bajo. Carl no se atrevió a mirarla. ¿Un niño tan grande contaría como su diosa? Hipocresía. No importa, ve a verlo primero. Morgana negó con la cabeza, dejando atrás estos pensamientos inmaduros. Diablo. Las dudas no necesitan ser consideradas demasiado. Solo enfréntalo. Luego. La voz de Morgana se apagó. Las alas se extendieron detrás de él. Voló hacia el viento de la noche en un instante. ¿Eh? ¿Por qué estás aquí? Cuando Jeffen vio a Morgana, su corazón pitó un poco. ¿Será que Morgana le dio el final? ¿Por qué estoy aquí? ¿Todavía quiero preguntarte? ¿Qué estás haciendo aquí? Morgana miró pensativamente a Jeffen, y de hecho sintió que Jeffen no estaba bien. Estoy haciendo yoga aquí, ¿no lo has visto? Resopló Jeffen y señaló su suave cuerpo. De ninguna manera. Esta vez, la tarea de registro de trampas requiere que haga el registro de yoga aquí. También tenía que ser un gran espectáculo. ¿Yoga? Morgana frunció el ceño y miró el viento de la noche, sintiendo que el viento de la noche no era el adecuado. ¿Viniste aquí desde China para hacer yoga? ¿Eres una reina tonta? ¿Qué sabes, esto se llama piedad? Vine a este lugar para hacer yoga. Y Jeffen miró a Morgana con seriedad. Por extraño que parezca. De todos modos, él mismo nunca creyó que alguien. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. MdlNovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Novelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. ¿Qué? Morgana de repente sintió un pequeño pitido. ¿Piadoso? ¿El origen del yoga está en Egipto? Ella tampoco parece recordar bien. Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí de nuevo? Preguntó Jeffen mientras Morgana no había reaccionado. Puedo hacer lo que quiera, dijo Morgana orgullosa con la cintura en la cintura. No es que esté fanfaroneando contigo, toda la galaxia, mi diablo puede ir a donde yo quiera. Punto punto punto. Jeffen gimió. Aunque quería abofetear a Morgana en el acto, realmente no podía refutarlo. Morgana posee una nave de primer nivel como Demon 1 y también es competente en cálculos de agujeros de gusano, por lo que puede ir a donde quiera en la galaxia. No tardó mucho. El demonio Eifen corrió a la parte superior del altar con el anciano sacerdote de túnica blanca. Al ver que la atmósfera en la escena era un poco extraña, Eifen preguntó con cautela. Reina, ¿tú, estás bien? Maldita sea, ¿qué podemos hacer? ¿Eres un tonto? Morgana miró al viento negro, sus ojos se posaron en el sacerdote local de túnica blanca y preguntó. Cuéntanos sobre el altar. Al escuchar la orden de Morgana, el anciano sacerdote de túnica blanca se apresuró a avanzar respetuosamente y dijo. Querida reina diablo, de acuerdo con la información dejada por los sumos sacerdotes de las generaciones pasadas, un gran monstruo muy aterrador está sellado debajo de él, y tiene una historia de al menos mil años. Morgana ha mostrado su poder al sacrificio de la túnica blanca. El éxito ganó su lealtad. Así. También es conveniente que Morgana predique en Egipto en el futuro. A mil años les da vergüenza que se les llame historia, tus sacrificios son realmente divertidos. Y Eifen negó con la cabeza. Todavía tiene tres minutos para completar este inicio de sesión. Y entonces. Tiene que retrasarlo un rato. Ja ja. Sí, Eifen, eres la lombriz intestinal en mi estómago. Solo quería decir eso, pero tú lo dijiste primero. Morgana miró a Eifen con gran interés. Ella sintió que realmente le gustaba Eifen cada vez más. Pero. Eifen no estaba contento cuando escuchó esto. Dije Morgana, tenemos algo de qué hablar, puede estar bien maldecir. Y Eifen miró a Morgana con el ceño fruncido mientras mantenía una pose de yoga. ¿Gusanos redondos? ¿Dónde es eso? ¿No es esta una maldición adecuada? De todos modos, Nightwing también había proyectado Morgana en su sistema. La favorabilidad ya no es importante. Y entonces. Eso es. Reina, creo que hagamos negocios rápidamente, Eifen le recordó de inmediato cuando vio que su reina parecía volverse loca de nuevo. Solo un terrícola feo. ¿Por qué le hablamos tanto? Eh, está bien, está bien. Morgana calmó sus dos montañas, luego miró la túnica blanca y preguntó. ¿Sabes cómo desbloquear el sello aquí? Lo sé, lo sé, el sacerdote de túnica blanca dijo vacilante. Los sumos sacerdotes del pasado dejaron una forma de abrir el sello, pero, dijo la reina. Siempre que pueda ayudar a la reina a liberar al gran monstruo debajo del altar. La reina le permitió recuperar su juventud. Encuéntralo diez novias más poderosas. Pero. Aunque hay formas. También quería seguir el método. Pero él tampoco tiene esta habilidad. ¿Cuál es la solución? ¿Lo tienes claro? Morgana frunció el ceño. Ella odia especialmente a este tipo de chico que no habla completamente. Como dice el dicho. Un día, con un cuchillo en la mano, matarás al perro. Esto no es solo por diversión. De vuelta a la reina, si quieres abrir el sello aquí, primero tienes que encontrar algunos artefactos, dijo el sacrificio de la túnica blanca con una expresión amarga. Entiende la verdad. Pero realmente no pudo encontrar el artefacto. ¿Artefacto? ¿Qué diablos es? Morgana arqueó la ceja. Los tres artefactos son el peine dorado de Dios, las plumas verdes de Kumpen y la espada del caballero negro. Luego, debes recitar un hechizo misterioso y arrastrado antes de que se pueda abrir el sello. El sacrificio de la túnica blanca habló de una manera seria de levantar el sello. Pero. Sin mencionar que los tres artefactos no se encuentran por ninguna parte. Ni siquiera sabía cómo pronunciar ese hechizo solo. Es imposible. ¿Mis amigas perderán su felicidad en el futuro? ¿De qué cosas extravagantes estás hablando? Me siento un poco mareado. Yefeng negó con la cabeza, cambió a una nueva postura de acuerdo con las indicaciones del sistema y dijo. Creo que naciste de la nada. Imagina de la nada, fábrica de la nada. Yefeng dijo una serie de modismos de una vez. Habló durante un minuto y medio completo. Todos están estupefactos. Pero. Yefeng no está jugando al misterio. Esto es para que él lo arrastre al sistema para completar el inicio de sesión. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar el inicio de sesión y obtener la recompensa. Poder de matar a Dios. Poder de matar a Dios. Una habilidad pasiva que permite al anfitrión compensar la habilidad de defensa especial del cuerpo divino objetivo. En otras palabras. Similar al significado de lesión real. Y entonces. Las habilidades de Yefeng están en juego nuevamente. Está bien. Detente aquí. ¿Crees que estás hablando de conversaciones cruzadas? Morgana miró a Yefeng en silencio. Luego. Fue al centro del altar. Echar un vistazo. ¿Qué tipo de lío se avecina? ¿De volver el peine dorado de Dios? ¿Es tan modesto? ¿Los palillos de diamantes de mi reina diablo no tienen cartas? Morgana resopló con frialdad. Después. Ella miró a viento negro. Viento negro. Dime qué está pasando con el sello aquí. Es bueno. Yefeng volvió a sacar el objeto Jingbangbang de la entrepierna. Presiona el botón de poder. El dispositivo estableció una conexión con Devil One. Luego. Empiece a analizar los datos de todo el altar. Reina, compruébalo. A unos 2.600 metros bajo tierra de este altar, de hecho hay una criatura con los genes de un gigante de la civilización Styx, y Carl no le mintió a la reina. Dijo Yefeng con entusiasmo. Donterías, te dije que Carl no se atrevió a mentirle a la reina. Morgana sonrió con orgullo, luego miró a Yefeng y dijo. Yefeng, reina, te diré claramente que hay un guerrero de la reina, ¿quieres evitar que la reina desbloquee su sello? Frente a la pregunta de Morgana. Yefeng se encogió de hombros. Ponte una mirada que no importe en absoluto. Salí solo para hacer yoga esta vez. Pertenece al tiempo de vacaciones, es decir, tiempo privado, así que no vengas a mí por asuntos oficiales como este. Yefeng terminó sus seductores movimientos de yoga. Levántate del suelo. No es solo un gran burren. Aunque ese tipo es enorme. Pero es solo un hombre de hierro. ¿Qué puedo hacer si lo suelto? Oh, sí, reina, me agrada el otro empleado como tú. Morgana sonrió. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Nglnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. ¿No son 2.600 metros? Viento negro, hazme volar. Morgana miró su heroica orden. Uh, supongo que no funcionará, al hacer un gran agujero con una profundidad de 2.600 metros, el movimiento es demasiado fuerte y es fácil exponer nuestro objetivo. Yefeng explicó con amargura. Y Carl parece haber usado algunos trucos hipnóticos profundos. Es inútil simplemente sacarlo del suelo. ¿Pasar por los 2.600 metros inferiores? No se trata simplemente de hacer un agujero. Quiero excavar en el espacio sellado subterráneo. Eso debe usar armas de alta gama. Está destinado a dejar que el ángel descubra el paradero del diablo. ¿Hipnosis profunda? Parece que tengo que hacerlo yo mismo por la reina. Morgana sonrió con orgullo, y dijo. Puedes ser optimista, la reina, te dejaré ir. Generalmente hablando. A Morgana no le gustaba hacer todo ella sola. Después de todo, ella es la reina. Basta con mover la boca. Pero frente al forastero, Yefeng. Morgana sintió que era necesario que ella fingiera mostrarle a Yefeng. En este momento. El sacerdote de la túnica blanca le recordó amablemente. Reina, necesitas el peine de Dios si quieres dejarlo salir, pero nosotros tampoco tenemos uno. ¿De quién es el peine? Morgana sonrió. Dios, respondió débilmente la túnica blanca sacrificial. Ja ja ja, lo recordarás más tarde, yo Morgana es tu dios. Morgana se rió, y luego ordenó. Viento negro, enséñame qué diablos es eso. ¿Sí? El viento negro volvió a abrir los pantalones. Después de completar una serie de feroces operaciones. El resultado salió. Reina, los llamados artefactos son solo unos pocos códigos de transporte de agujeros de gusano. Eres una experta en el tiempo y el espacio. Descifrar un código de agujero de gusano es pan comido. Eyfengi sonrió. Juega al agujero de gusano frente al diablo, presume frente a los ángeles, tírate un pedo frente a Carl. Estas son las tres cosas más ridículas del universo. ¿Código de agujero de gusano? Simple. Morgana pellizcó su cintura y miró a Yefeng, y dijo. Yefeng, míralo con los ojos muy abiertos, la reina está a punto de comenzar a actuar. Entonces, por favor comience su actuación y Yefeng se encogió de hombros. Inmediatamente después. Las pupilas de Morgana de repente se pusieron blancas. Se abre el ojo de la perspicacia. No tomó mucho tiempo. Morgana descifró con mucha facilidad el código del agujero de gusano de la técnica del sello de Carl. Fokao, realmente hay una contraseña aquí. El conocimiento de este Carl en el tiempo y el espacio probablemente no sea más débil que el mío. Morgana frunció el ceño. Ha estado ocupada siguiendo y evadiendo la persecución del ángel durante todos estos años. La tasa de crecimiento es significativamente más lenta. Y la tecnología espacio-temporal de Carl hace mil años es tan madura. No es de extrañar que ahora incluso se atreviera a luchar contra la idea de Kesa. ¿Ha terminado tu actuación? ¿Puedes liberar el sello? Preguntó Yefeng desde un lado. ¿Qué tienes prisa? Morgana miró a Yefeng. Déjame ver a Han. Entendido. Se ha diseñado un corredor de agujero de gusano especial sobre el altar, y se debe leer la información de onda de sonido especificada para que funcione. Después de que el corredor del agujero de gusano detecte el código del agujero de gusano correspondiente, se puede quitar el tonto sombrero subterráneo. Solo diré, qué hechizos, qué runas. ¿Dotema se basa en la tecnología, no? Morgana sonrió de buena gana. Pero. Su sonrisa hizo que el viento de la noche fuera un poco mareado. Morgana no solo no pierde Kotsunade y los demás en términos de especificaciones, sino que también parece ser más flexible que ellos. Esta sonrisa se movió y tembló. Es un poco insoportable. Después de que Morgana rompiera el hechizo. Ella leyó el código sónico analizado de acuerdo con el mensaje. 5 son 5. 25 10. 3 5 y 1 15. Después. Todo el altar se estremeció violentamente. Tararear. Un estallido de luz roja brilló. Inmediatamente. Con cara sombría. Tamano enorme. Big Burren, que todavía ardía en llamas aterradoras, apareció en el centro del altar. ¿Quién es? Despiértame. Eres tú. Un terrícola que se ve feo pero sabe delicioso. Después de que apareció Big Burren, inmediatamente abrió los colmillos y escapar un rugido salvaje en el viento de la noche. A esto. Mi tío puede soportar a mi tía, pero yo no puedo soportarlo. Desde entonces. Jeffen lo arregló con decisión con el riñón en la mano. Tengo que decir. La energía en Jeffen era originalmente poderosa e ilimitada, pero ahora tiene el poder de matar a los dioses. Inumerables hojas de viento envolvieron instantáneamente a Big Boyen. Ah. Greaburren gimió de dolor. Luego. Cayó al suelo. La escena se volvió incómoda en un instante. La reina, simplemente se olvidó de monitorear, ¿es este tipo realmente un cuerpo divino? ¿No es Carl quien te está engañando? ¿Es porque ha estado sellado por mucho tiempo y degenerado? Eifen frunció el ceño que no existía antes. Ya que es un cuerpo divino de segunda generación. No debería ser tan débil, ¿verdad? Morgana también frunció el ceño, mirando a Eifen y dijo. ¿Cuál es tu situación? Reina, acabo de encontrar un guerrero poderoso, ¿me mataste? ¿Tienes que pagarme? Aunque Morgana también sintió que Big Burren era un poco general. Pero. Finalmente trabajó durante mucho tiempo en persona. No puedes dar segundos así. Mi reina diablo no quiere cara. Esto no se puede evitar. Soy una persona que es inherentemente resistente a las cosas que muestran fealdad, y tú también lo has visto. Tan pronto como salió, me gritó 5 y 6. Simplemente reaccioné instintivamente. Dijo Eifen. Simultáneamente. Miró a viento negro. Efectivamente, no pudo lograr una estética interracial. Por. Si lo miras molesto. Entonces puedes darle una lección. ¿Es necesario martillar directamente hasta la muerte? Morgana no miró a Eifen con enojo. Este Big Burren es solo un chico de campo. Se dice que Carlos selló aquí antes de ver el mundo. Ella originalmente quería entrenarlo bien. Es mejor ahora. Ver la luz para morir. Ni siquiera la oportunidad de enseñar. Entonces, ¿qué quieres hacer? De todos modos, los maté a todos, ¿cómo quieres que te compense? ¿Salchicha de carne? Y Efen se puso como un hombre guapo y no le teme al agua hirviendo. ¿Tú? Morgana pensó durante un rato. En efecto. Mátalo, mátalo. Ella Morgana tampoco es una persona más seria. Después de todo, ella no tenía mucha amistad con Big Burren. Está bien morir. En cuanto a hacer salchichas Efen, lo que pensó que era hermoso. Bueno, planeó difundir la fe del diablo en la tierra recientemente. Da la casualidad de que eres un terrícola. Para que mi socio me acepte más fácilmente, puedes caminar conmigo. Morgana consideró seriamente. Dijo de inmediato. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mglobel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura a la velocidad más rápida. Morgana ha estado activa en la tierra con mucha frecuencia recientemente. Aunque el desarrollo de la civilización terrestre es muy lento. Pero Morgana se sintió muy satisfecha con la atmósfera de la tierra. Ella sintió que la gente en la tierra disfrutaría mucho de la vida. Este ritmo la hace sentir muy cómoda. Y entonces. Ella realmente tiene la intención de hacer un hogar en la tierra. Pero. No es una cuestión sencilla difundir la idea de los demonios en la tierra. Si Efen puede ayudarla. Naturalmente, no podría ser mejor. ¿Predicar juntos? Está bien, de todos modos, no he tenido mucho que hacer en mi tiempo libre, dijo Efen con indiferencia. Le había prometido a Dukao que se quedaría mirando fijamente a Morgana. Pero después de todo, su amistad con Morgana no es demasiado profunda. No es apropiado acudir a ella directamente. Pero ahora es diferente. Desde que Morgana tomó la iniciativa de entregarlo. Efen tampoco tenía motivos para negarse. Luego. Morgana y Efen comenzaron su viaje misionero. La primera parada fue un pequeño gulogía en África. Reina. Escuché que la gente de gulogía ya no puede comer, pero la comida y las bebidas en la casa de su líder a menudo se tiran a la basura porque no pueden terminarlas. Estas personas deberían ser muy adecuadas para ser demonios. El demonio viento negro siguió a Morgana y le ofreció su valioso consejo. Sí, arreglos. Morgana agitó una gran mano. Luego. Una hora después. Morgana y Efen salieron de la oficina del líder de este pequeño país con una gran caja de diamantes. Es tan irritante. Un líder digno de gulogía, cuyos deseos son tan pequeños. Morgana salió enojada. Obviamente. Ella estaba muy insatisfecha con la reunión de este momento. ¿Es pequeño? En realidad, no puedes culparlos. Y Efen se encogió de hombros y dijo con desdén. Si bien viniste con diamantes para darles dinero y querías buscar cooperación, también te reíste de ellos por su búsqueda de riqueza. Es extraño para ti. ¿Follame? Entonces, ¿es por eso que dijo que quería dejar algo de líquido en el cuerpo de mi anciana? Esta es la etiqueta de ustedes en la tierra. Los ojos de Morgana se hundieron levemente. Si no fuera por la preocupación de Morgana, dejaría una mala primera impresión en otras personas que cooperaron. No quiero disparar demasiado fuerte tan pronto como llegue. Debía dejar que el viento negro llevara a su gulogía a Momo. Después de todo. ¿La reina puede ser torcida si lo quieres? Solo las buenas personas pueden engañar a la reina. Cálmate, para decirlo sin rodeos, el único país del mundo, China, es el país de la etiqueta. Cuando trates con otros bárbaros, no esperes ser tratado con cortesía, dijo Efen a la ligera. China es un país de etiqueta. Esto es obvio para todos. Nada mal. Es realmente difícil. El siguiente. Luego. Morgana fue a muchos pequeños gulogía con Efen de esta manera. Tal gulogía tiene una ventaja. Es decir, pueden brindar servicios. Morgana declaró. Siempre que estén dispuestos a cooperar con Morgana, están dispuestos a ayudar a Morgana a difundir la idea de los demonios en su país. Morgana les proporcionará muchos diamantes. Después de todo. Cosas como diamantes. Su Demon One se puede sintetizar casualmente. Y es más natural que el aspecto natural de la tierra. Pero después de un largo círculo. No hay muchos gulogía que estén realmente dispuestos a cooperar con Morgana. Sinceramente. Si de acuerdo con las palabras de Morgana, dejan que los civiles liberen su naturaleza y busquen la libertad, ¿cómo pueden manejarla? Y entonces. Efen y Morgana pelearon durante una semana. Al final. Morgana finalmente decidió darse por vencida. Viento de la noche. ¿Qué está pasando con ustedes en la tierra? Que se conviertan en demonios, no solo les puede dar fuerza, sino también la vida eterna. ¿Pero están tan llenos de dinero, poder y chicas? Morgana se quejó maldiciendo. La hermana Qian Kuan y Jong-Seng son completamente incomparables, ¿verdad? ¿No debería el viento negro patear el cerebro de la gente en la tierra? De hecho, no se puede culpar a la gente en la tierra. Después de todo, su idea de la libertad caída suena como una mala persona, y la mala reputación de los demonios tiene sentido, dijo Yefen. La libertad es algo bueno. Pero si tiene que agregar un atributo degenerado. El gusto ha cambiado. ¿Malo? Los soldados de mi ejército de demonios no son malos. Replicó Morgana de inmediato. Atúo aunque son largos y feroces. Pero. La legión de demonios es muy armoniosa. Todos son como hermanos. Incluso un pequeño soldado puede hablar y reír con Morgana. ¿Sería malo un demonio así? La razón por la que todo el mundo tiene prejuicios contra los demonios. Eso es todo lo que Caixa definió al diablo en el universo. Sinceramente. Aunque la civilización de todos es inconsistente. Aunque las tres vistas son diferentes. Pero. El diablo desprecia absolutamente las cosas enloquecedoras que hacen muchas personas en la tierra. Vamos, no pienses en estas cosas, de todos modos, tus demonios tienen una larga vida. Solo tómate tu tiempo, te llevaré a relajarte primero. Yefen torció su cuello. Ha estado con Morgana estos días. Obviamente un poco con exceso de trabajo. Relájate. ¿Cómo relajarte? No te preocupes por volar frente a mí todo el día. No tengo aeropuerto. El avión debe estrellarse cuando se caiga. Morgana miró a Yefen en silencio. Tengo que decir. Waxia es realmente una tierra de excelencia personal. No digas nada más. Este es rico en conductores viejos. En todo el universo. Yo, Morgana, me gustaría llamar a China la más fuerte. Waxia Liangren. Técnico familiar. Sabor familiar. Dios de la riqueza, no has estado aquí durante mucho tiempo para encargarte de nuestro negocio. La técnica Xiaoye sonrió levemente quejándose. Pero las bellezas que trajo Dios de la riqueza esta vez son más hermosas que las que vi la última vez. La técnica femenina Xiaofen se rió y bromeó. ¿De qué sirve ser hermosa? Son 87 puntos como máximo. Y Yefen sonrió con desaprobación. De hecho, realmente quiero hablar de eso. Las miradas de Morgana y Angelian son comparables. Quizás diferentes personas tienen diferentes gustos. Pero para Yefen. Lo mejor es venir con ángeles y demonios. Eso es interesante. Tu técnica es genial, me gusta mucho. La reina Morgana se deslizó hacia abajo y dijo con una expresión agradable. ¿Reina? Jaja, la última vez que Dios de la riqueza trajo un ángel, pero esta vez trajo a la reina. Xiaoye se tapó la boca y volvió a reír. Las personas ricas simplemente saben cómo jugar. Xiaofen también sonrió. Un hombre guapo y rico como Yefen, que puede jugar y es muy tolerante. Son realmente raros. ¿Ángel? Morgana se volvió para mirar a Yefen y dijo. ¿Podría ser Angelian lo que dijeron? Ella vendría a este lugar contigo también. Morgana se sorprendió. Su reina diablo solo vino aquí para relajarse. ¿Vendrá el loto blanco de Angelian con cejas espesas y ojos grandes? ¿No puedes? Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mdlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué le pasa a este lugar? Yefen le dio a Morgana una mirada de desdén. Descubrió que mucha gente siempre piensa que lugares como Waxial y Angren son engañosos. Pero en realidad. Es solo un lugar para recolectar dinero y servicios. Otros técnicos también están ganando dinero con sus habilidades. Vivir bien. Solo da más dinero. Esto también es normal. Yefen nunca usa lentes polarizados para verlos. Después de todo, las gafas afectarán la línea de visión. Está bien, está bien, no estoy diciendo tonterías contigo. Morgana negó con la cabeza, miró a Xiao y a Xiao Feng frente a ella significativamente y preguntó. ¿Ustedes dos han estado haciendo esto durante mucho tiempo? ¿Alguna vez lo han pensado? ¿Hacer algo más significativo? El principio de Morgana siempre ha sido sencillo. Ya que ha servido bien. La reina puede darte algunas recompensas. En cuanto a recompensas. Naturalmente, es su gen diabólico. ¿Algo más significativo? ¿Qué pasa? Dijo Xiao Ie. ¿No tiene sentido lo que estamos haciendo ahora? Dijo Xiao Feng. Xiao Ie y Xiao Feng se miraron el uno al otro. Luego. Ellos sonrieron con complicidad. Proporcionan servicios de pago a los huéspedes. Haz que los invitados se sientan cómodos. ¿No es esto lo suficientemente significativo? ¿Puede esto considerarse significativo? Morgana negó con la cabeza. Hagámoslo, porque te sientes tan a gusto con la reina, te daré la oportunidad de decir que se cumple tu mayor deseo y te ayudaré a realizarlo. Dijo Morgana a la ligera. Ella ha tomado una decisión. Que estas dos niñas comprendan lo que es verdaderamente significativo. Pero. Xiao Ie y Xiao Feng sonrieron con desaprobación después de escuchar las palabras de Morgana. Son trabajadores de servicios. Ya que a los invitados les gusta jugar a cosplay. Entonces cooperan. Si lo desea, debería ser solo para ganar más dinero. Es mejor convertirse en una estrella del tráfico. Entonces no hay necesidad de trabajar tan duro ni de aprender habilidades profesionales. Yo también, y espero que algún día pueda pararme frente a la cámara del reportero y decir en voz alta. No tengo ningún interés en el dinero. Después de que Xiao Ie y Xiao Feng terminaron de hablar. Los dos rieron. Dinero. Es su mayor deseo. ¿Este? ¿Dinero? ¿No es el dinero lo más fácil del mundo? Tu deseo es demasiado pequeño. Morgana negó con la cabeza. La esquina de su boca levantó su icónica sonrisa malvada. En menos de un mes, encontrará que sus estrellas se volverán como papel, sin sentido. Lo mismo ocurre con el dinero. Entonces no tienes un deseo más realista. El ejército glotón no tardará mucho en lanzar un ataque general sobre la tierra. Espere hasta ese momento. El orden de la tierra se reescribirá por completo. Las estrellas solo se convertirán en fantasmas glotones. No es nada. ¿Eh? ¿Las estrellas y el dinero no valen nada? Entonces, ¿no nos hacemos el masaje? Así es. Las estrellas de otras personas tienen buena apariencia, si nos cambian de carrera, definitivamente serán la mejor carta. Los dos no creyeron la verdad de Morgana. Y entonces. Se tapó la boca y volvió a reír. Ustedes dos, deben aprovechar la oportunidad. Esta es la reina diablo. Tal vez ella sea feliz y desarrolle un gen demoníaco con características humanas para ustedes. Eso puede ser inmortal. Y Efén sonrió con desaprobación. Tao. La razón por la que los demonios de Morgana son feos. Eso es porque sus genes demoníacos se desarrollaron basándose en la gente de Kunsa. Por tanto, no se ajusta a la estética del ser humano en la tierra. Pero. ¿No estaría bien si todos los demonios crecieran y parecieran personas en la tierra? Ah. Diablo, suena tan asustado. Sí, sí, solo deberías darnos un poco más de propina cuando te vayas. Xiaoye y Xiaofeng sintieron de repente que los dos estaban jugando demasiado. Es mejor que no intervengan. Después del masaje. Y Efén llevó a Morgana a sentir la quinta esencia de China. Tengo que decir. Aunque esta simple permutación y combinación es de muy bajo nivel. Pero. Cuando Morgana no usó el biomotor para analizar las cartas. Descubrió que jugar más home sigue siendo muy interesante. Y entonces. Y Efén llevó a Morgana al puesto de barbacoa. Aunque no parece refinado. Pero sabe muy bien. Hablando de eso, ustedes en la tierra son bastante extraños. Todos ustedes están luchando por conseguir cosas materiales. ¿Puede la materia resolver el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte de las personas en la tierra? Incluso si tienes dinero y poder, ¿no deberías tener frío cuando te encuentras con enfermedades que no se pueden resolver con la tecnología terrestre? Después de convertirse en un demonio, obviamente tienen la oportunidad de vivir para siempre, así que todos eligen no hacerlo. Sombrero tonto. Morgana suspiró mientras ronroneaba. Es fácil convertir a un malo en demonio. Después de todo, los malos buscan una especie de libertad degenerada. Pero en este universo. Después de todo, todavía hay mucha gente buena. La idea del demonio de Morgana simplemente aboga porque todos persigan su naturaleza. No para convertir a todos en un villano. Y entonces. Convertir a las personas buenas en demonios se ha convertido en un problema de larga data de Morgana. ¿A quién puedes culpar? Sabes que la corriente principal del universo es el cuerpo del río Dios, pero has convertido al diablo en una apariencia tan conmovedora. No es fácil para ti desarrollarte hasta ahora. Yefen puso un caballo asado. Buyu entró en su boca de un bocado. Corte, es fácil decirlo, la idea del diablo no se limita a las razas civilizadas. En otras palabras, los genes demoníacos que desarrollé deben poder integrarse con los genes de todas las razas. En este sentido, la plantilla genética básica de Kunsa tiene grandes ventajas. Morgana dijo lentamente. La tecnología de fusión genética no es una tecnología unificada en todo el universo. Por ejemplo. Normalmente. Solo las criaturas con genes de ángeles en sus cuerpos pueden usar supergenes de ángeles. Lo mismo ocurre con Liyan y Denuo. Pero los genes demoníacos de Morgana son diferentes. El gen del diablo no necesita preocuparse por el gen del cuerpo del huésped. Mientras Morgana esté dispuesta. Puede transformar al oponente en un guerrero demonio. Esta es la ventaja del diablo. Lucha con Plug and Play. Escuché a Lao Du decir que los genes de la gente de la Tierra también son muy extensibles. ¿No puedes usar a la gente de la Tierra como modelo para crear algunos genes de superdemonios? Preguntó Yefeng. La belleza es justicia. ¿Cómo pudo Morgana no comprender una verdad tan simple? Mira a otros ángeles. Todas ellas son hermosas niñas y hermanas. Y entonces. Naturalmente. Hay muchas personas que adoran a los ángeles. Mira al diablo de nuevo. Ese viento negro es probablemente el mejor hombre entre el diablo. ¿Cómo puede funcionar esto? Solo imagina. Si los demonios bajo las manos de Morgana fueran todos tan guapos como alguien de noche. Mira la impopularidad de su diablo. Como Zutian. Regístrese desde Okage. Recójalo. MdlNovel.com. Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. En el mundo de Superseminary. La ruta del fortalecimiento genético es la reina. Independientemente de si son avanzados o no, una vez que tengan una cierta base científica, todas las civilizaciones importantes comenzarán a investigar y desarrollar genes. Pero. El desarrollo de proyectos de modificación genética en la Tierra sigue siendo extremadamente lento. Por la existencia de Ducao. Huaxia es ahora el máximo señor de la Tierra. Sin embargo, bajo la dirección de Ducao, Huaxia pone más energía en la extracción de energía oscura. Frente a Norteamérica, aunque el proyecto de modificación genética es ligeramente mejor que el de China. Se crearon un grupo de superluchadores con mutaciones genéticas. Pero solo ese nivel. Los genes de la gente de la Tierra son de hecho muy escalables, pero esto se llama aceptación pasiva. En otras palabras. No importa cual sea el supergen de la civilización, es fácil de injertar en la secuencia genética de los seres humanos terrestres. Pero esto es diferente de Kunsa, el gen del demonio de Kunsa es exactamente lo opuesto al gen humano de la Tierra. Un hombre y una mujer. ¿Entiendes eso? Sin embargo, Morgana estaba un poco complicada. Pero ella cree que cualquier excelente entrenador a cargo puede entender su explicación en este momento. De hecho. En este universo hay muchas civilizaciones similares a los genes de la Tierra. Generalmente hablando. Tal civilización será revuelta por las civilizaciones circundantes. Pero. La Tierra ahora no solo tiene el cuerpo de la estigia y el sol abrasador golpeando a la gente de la Tierra. Los ángeles y los demonios también entraron en secreto para comenzar el juego. Y entonces. Esas otras civilizaciones definitivamente no se atreverían a entrar y obtener otro pedazo del pastel. Pero. Estas pocas supercivilizaciones son probablemente suficientes para que la gente en la Tierra beba una olla. ¿Estás lleno? Si estás lleno, te llevaré a Bengti. El viento de la noche secó el vino en la copa. Propuso el próximo proyecto de entretenimiento. ¿Bundi? ¿Qué es eso? Preguntó Morgana aturdida. Si pides tanto, ¿por qué no vienes conmigo de todos modos? Se acabó. Y Efen extendió las manos. Tres grandes cosas en la vida. Bebe el vino más fuerte, el di más salvaje y empuja a la chica más sexy. No preguntes. El hígado servirá. Está bien, solo vete, ¿a qué le tiene miedo mi reina? Demonio Morgana sonrió con maldad, no es solo un salto, la experiencia también es muy buena. Luego. Los dos dejaron el puesto de barbacoa a altas horas de la noche y entraron juntos en una discoteca. Una vez en la puerta. Morgana sintió de repente que había sido severamente golpeada por la música ensordecedora. Pero. Aunque esta música la hizo sentir un poco incómoda. Pero su cuerpo comenzó a retorcerse naturalmente con el ritmo. Esta es probablemente la llamada música sin fronteras. Efen, descubrí que ustedes en la tierra realmente entienden la vida. Presione masaje, coma barbacoa y baile. Es una pequeña vida divertida, jaja. Morgana se rió. Imitando las posturas de baile de esas mujeres encantadoras en el centro de la pista de baile. Frotándose frente a Efen. Parece disfrutarlo. Ahora entiendo por qué a la gente en la tierra le gusta tanto el dinero. Si quieres disfrutar de la vida, debes tener dinero, dijo Efen. Pero pronto el dinero es inútil. Morgana se retorció con desaprobación. El caos eventualmente terminará, y todo volverá a la calma, así que te sugiero que juegues con la tierra, no hagas demasiadas ideas torcidas o seré un idiota. Se rompió. Como dijo Efen, en realidad aboceteó las acciones de Pide Morgana con una abocetada. Esto sorprendió a Morgana. Es una niña mayor que ha vivido durante decenas de miles de años. Hoy se aprovechó de un terrícola. De ninguna manera. Quiero retirarlo. Luego. Los dos shivs se balanceaban hacia arriba y hacia abajo en el centro de la pista de baile. Aprovechaos unos de otros. Esto es realmente envidioso de todos los que nos rodean. Después de todo. Ya sea Nightwing o Morgana. La apariencia es extremadamente alta. Este swing es realmente muy llamativo. Eso es. Los dos se subieron a la discoteca durante tres horas antes de irse de aquí contentos. Viento de la noche. Tengo que decir que todavía estoy muy feliz contigo, reina. Pero no renunciaré a la tierra fácilmente. Me gusta aquí. Quiero hacer mi hogar en la tierra. Morgana luchó contra el universo durante decenas de miles de años. Ella ha descendido a innumerables civilizaciones. Algunas civilizaciones son relativamente atrasadas y es posible que todavía estén cavando madera en busca de fuego. Algunas civilizaciones son más avanzadas y pueden haber podido controlar completamente la energía de las estrellas en sus propias galaxias durante mucho tiempo. Pero. Ya sea hacia atrás o hacia adelante. Era la primera vez que Morgana se encontraba con un lugar tan interesante como la tierra. El estilo de la civilización humana aquí es incompatible con todo el universo. Pero. Morgana tuvo que admitirlo de nuevo. Incluso si es un dios que puede vivir para siempre, siente que la vida en la tierra es muy emocionante. Y entonces. Quiere hacer un hogar en la tierra. No es imposible si quieres quedarte. Si predicas normalmente, está bien, pero si quieres obligar a los humanos a convertirse en demonios, no me culpes por las nalgadas. Yefeng se encogió de hombros. De todos modos, con la invasión glotona. La civilización terrestre ha estado completamente expuesta al universo. Aunque Yefeng sintió que no le tomaría mucho tiempo tener el poder para luchar contra los principales dioses de la supercivilización. Pero. La tierra es demasiado frágil. El sistema solar es demasiado frágil. Hay cientos de miles de millones de estrellas en la Vía Láctea. También significa que hay cientos de miles de millones de galaxias similares al sistema solar en la Vía Láctea. Y en el universo. También hay innumerables existencias como la Vía Láctea. Y entonces. Una civilización normal primero debe experimentar un progreso tecnológico general, y luego evolucionar hacia una civilización creadora de dioses, y luego aparecerá el dios principal. Solo una civilización así puede tener el poder de proteger su planeta y su galaxia. La brisa nocturna se vuelve más fuerte cuando se abre. Incluso si puede frotarse contra Keisa en el futuro. Pero es difícil proteger la seguridad de este sistema solar. ¿Por qué? La fuerza de una persona no puede representar la fuerza de toda la civilización. Es como si el ingreso nacional promedio no pudiera representar el ingreso de un escritor callejero. Después de que Morgana regresara a Demon One. Recordó cuidadosamente las palabras de Yefeng. Pensativo. Aunque el efecto de la dura reverencia del Señor Supremo es obvio, lo que dijo el chico es correcto. Si el diablo quiere desarrollarse a largo plazo, todavía necesita una aprobación más civilizada. Morgana tiene cuatro generaciones de cuerpos divinos. Carl también está conspirando para matar a Keisa. Y entonces. Morgana sintió que el futuro del diablo debería ser brillante. Tiene que hacer la transición antes de tiempo. De lo contrario, el ángel está acabado. Lo bueno es que todos están divididos por Stix y Ellan. El diablo estaba perdido. Yefeng, ¿cómo podemos hacer que los seres humanos teman a nuestros demonios desde el fondo de sus corazones y se conviertan voluntariamente en los guerreros de la reina? Preguntó Morgana a Yefeng, el primer sabio bajo su mando. Reina de la simplicidad. Blackwing detuvo el trabajo en cuestión, sonrió y dijo. La Tierra es ahora solo una civilización pre-nuclear, y su pensamiento y conciencia están siempre limitados dentro del marco de la civilización pre-nuclear. Naturalmente, no pueden entendernos. La idea de la latitud cósmica del diablo. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Nglnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Generalmente hablando. Un árbol tecnológico con un poco de civilización normal, después de alcanzar cierto cuello de botella, está destinado a estallar en una guerra a escala nuclear. Una civilización que ha experimentado el bautismo nuclear global, puede entrar en una civilización post-nuclear. En el mundo de Super Seminary. El hecho de que una civilización haya sufrido el bautismo nuclear es un punto de inflexión en la división de civilizaciones. La perspectiva mundial de la civilización post-nuclear y la civilización pre-nuclear es completamente diferente. También es el mejor escenario para que varias civilizaciones divinas ganen fe. ¿Tú, quieres que le dé a la Tierra un bautismo nuclear? Morgana frunció el ceño. Aunque al nivel del diablo. La paz nuclear de la civilización terrestre es fácil. Pero. El diablo no tiene armas de gama baja como las nucleares. Si quieren lanzar un bautismo más allá de lo nuclear, deben usar armas a gran escala, como el bombardeo de los dioses. Pero las armas a gran escala de Devil One han sido marcadas por ángeles durante mucho tiempo. Una vez que disparó el diablo. El ángel encontrará la ubicación de Demon One. Así. En cambio, el diablo solo puede abandonar la Tierra. Morgana originalmente tenía la intención de obtener la Tierra, pero después de la paz nuclear, se vio obligada a abandonar la Tierra. ¿No es tonto? De hecho, la Tierra tiene suficientes armas nucleares y también han desarrollado una estrategia de explosión de paquetes nucleares. Entonces, ¿sólo necesitamos tomar prestadas las manos de la gente de la Tierra para hacer estallar agujía dentro del alcance de la explosión del haz nuclear? ¿No se bautizará la Tierra nuclear de antemano? Blackwing jeje sonrió. Se le ocurre una idea emocionante. Eso no va a funcionar, me gustan mucho las costumbres de la Tierra y no puedo arruinarlo por completo. Morgana negó con la cabeza. Ha neutralizado muchas civilizaciones. Este no es un personaje indeciso. Pero. ¿Cómo se puede destruir fácilmente una civilización interesante como la Tierra? Especialmente China. ¿Quién se atreve a destruir China? Mi diablo será castigado aunque esté lejos. Bien, Ethan frunció el ceño con su ceja inexistente. Después. Sus pequeños ojos rojos rodaron, jeje sonrió y dijo. También hay una manera. Podemos llevar a cabo ataques regionales en ciertas áreas fuera de la explosión nuclear. Pero aún tenemos que tomar prestadas las manos del gulogía de propulsión nuclear de la civilización terrestre. ¿Golpe regional? Morgana tomó un vaso de cerveza Kingsan de 1982, con una sonrisa en su rostro, y dijo. Creo que urogía, que quiere dejar líquido en mi cuerpo, es adecuado. ¿No hay problema? ¿Entonces lo arreglaré? Preguntó Ethan. Ve. Sé amable. La reina se va de vacaciones primero. Morgana se estiró, sintiendo que tenía un subordinado como Ethan, lo cual es realmente una bendición para tres vidas. Después de media hora. Norteamérica. La Casa Blanca. La oficina del presidente. El presidente de Norteamérica, Birumpu, que tenía más de 70 años, miró solemnemente la imagen holográfica que de repente apareció en su escritorio, y no pudo evitar caer en la contemplación. ¿Este feo monstruo dice ser un demonio? ¿También dijo que el diablo quería pedirles prestada una bomba nuclear en América del Norte? ¿Esto es una broma? Se frotó las cejas. Hoy en día, la gula está haciendo estragos en América del Norte, lo que ya ha hecho que el corazón de Bailumpu se sienta muy pesado. ¿Qué tipo de civilización demoníaca ha aparecido ahora? ¿Qué demonios es esto? Pero. Birumpu de repente pareció haber descubierto algo. Sus ojos se iluminaron. La expresión triste de su rostro desapareció sin dejar rastro. Así es. Deben ser noticias falsas. Mientras no crea en nada. Nadie puede lastimarme. Solo salsa. Pero. Por el bien de la seguridad, Birumpu marcó una llamada telefónica y ordenó. Nick Fury, ven a verme de inmediato. China. Base de formación de la empresa Xiangbin. Y Feng miró al equipo de la compañía Xiangbin en silencio. Las chicas siguen siendo muy reservadas y no han superado la marca de los 80 puntos. Pero. Y Feng no estaba particularmente ansioso ahora. Sinceramente. Después de que Y Feng obtuvo el poder de matar a los dioses, sintió que casi había terminado de nuevo. No importa si obtiene las habilidades de las chicas más tarde. Es solo que la actuación de las cuatro perras en los arbustos hace que Y Feng se sienta insatisfecha. Xin Zhao está fuera. Y Feng le dio a Xin Zhao una mirada significativa. ¿Qué pasa, maestro Feng? ¿Qué quiere hacer? Xin Zhao salió del equipo con una mirada tímida en su rostro. Al mismo tiempo. La preferencia de Xin Zhao por Y Feng se redujo instantáneamente en dos puntos. ¿Mi barro? Cuando Y Feng vio esto, la ira en su corazón se detuvo. Pero. Para que Y Feng recopile cinco proyecciones lo antes posible. Decidió soportarlo. Este nuevo que cree, llamado Lignin Albert, es un producto de tecnología de alta precisión. Es mucho más poderoso que tu estar un alemán. Te he autorizado a usarlo. Vamos a usarlo más tarde. ¿A la barda del relámpago? ¿Qué alta tecnología es esta? Xin Zhao tomó la alabarda del relámpago de Y Feng con una expresión desconcertada. En el momento en que recibió la alabarda relámpago. El motor genético biológico del cuerpo obtuvo instantáneamente el derecho a utilizar la alabarda del rayo. Luego. Xin Zhao palmas con fuerza. El poder del trueno permaneció sobre él de repente. Obligado a levantarse todos a la vez. Esto, esto, Xinye, esto va a suceder, He Shiaolun mostró una mirada de envidia. Aunque Dukao le dijo a He Shiaolun que la gran espada en su mano era el arma principal del universo. Pero. He Shiaolun siempre sintió que Dukao lo estaba engañando. Después de todo, cada vez que sacaba su gran espada para entrenar, podía leer una expresión de desdén en los ojos de Y Feng. Es como si esta gran espada se pudiera romper si se rompe. No puedo entender por qué. Maestro Feng, ¿qué hay de nosotros? No pueden favorecerse el uno al otro. Liu Chuan sacudió la gran hacha en su mano y dijo con envidia. Aunque todos dijeron que era muy confiable para cortar a los dioses. Pero él tampoco lo ha cortado. No puedo cortar a Dios. Él era solo un hacha negra ordinaria. Se siente un poco suficiente. Tú. Y Feng le dio a Liu Chuan una mirada cruel. De todos modos, ya había obtenido el poder de Killian God al iniciar sesión. Ya no es necesario mantener la preferencia de Liu Chuan. Es hora de vengarse. ¿Puedes comparar con Xin Zhao? Mira a la gente Xin Zhao, guapo, guapo y suave, solo superado por mí en esta compañía. Mírate de nuevo. Cinco grandes y tres toscos, con una mirada osca, parece un desastre social. Primero corre 10,000 vueltas alrededor del campo de entrenamiento, y no puedes comer hoy. Ahora. Y Feng finalmente reveló su verdadero rostro. Esto hizo que la preferencia de Liu Chuan para él cayera cinco puntos instantáneamente. Sin embargo. La preferencia de Xin Zhao ha superado los 80. Este momento. Y Feng pareció entender algo de repente. Este es el efecto del contraste. ¿Por qué esas tres chicas no pueden superar los 80? Quizás es porque Jéfen es igualmente bueno con ellos. Entonces están celosos. Mujer, ¿realmente es demasiado complicado? Después de un tiempo. Dukao llamó de repente a Jéfen y Lena al centro de mando juntas. Luego. Dukao quiere cultivar su pergenes deno en la tierra. Pero Liyang también intervino. Propusieron que si Dukao quiere quedarse en la tierra, debe implantar un sistema de activación en el supergen de Denuvo, es decir, debe usar la mano del sol para hacer que el supergen de Denuvo surta efecto. Ahora. Es hora de activar a los soldados restantes de la compañía Xiangling. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Nglnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura a la velocidad más rápida. Lena, si cuentas los días, deberías poder activar a los soldados restantes, ¿verdad? Dukao miró a Lena y preguntó. Bueno, la habilidad de enfriamiento ha sido restaurada, ¿necesito activarlas ahora? Preguntó Rena. No, quiero reclutarlos primero y luego activar los renes, dijo Dukao. El patrón de la tierra hoy es diferente al de antes. Cuando Lena activó a Heshiaolun y los demás, la tierra todavía estaba en una era de paz después de todo. Pero ahora. Invasión global Gourmet. Si los luchadores restantes descubren de repente que tienen superpoderes. Es muy probable que cambie y flote. Mala gestión. En este momento. Jeffen se cortó la boca y preguntó. Espera, ¿qué quieres decir con qué? Aunque Lena puede activar los supergenes de Deno, ¿pero esta habilidad tiene un enfriamiento? ¿Es tan mala esta configuración? Sí, de lo contrario, los activaré todos por primera vez. ¿Qué lotes van a dividir? Lena puso los ojos en blanco y dijo. Aunque no está satisfecha con la configuración de esta función. Pero no hay forma. El destino es tan aleatorio. Jeffen, hay un total de cuatro luchadores activados esta vez. Aquí está su lista. Echa un vistazo. Dukao le pidió a Lianfen que abriera una página en la pantalla de la computadora. Luego. Las fotos de las cuatro chicas en línea aparecieron frente al viento nocturno. Wu Shuangian Hitli Fei Fei. Wei Ying, el cazador de la oscuridad. Cuchillo afilado Nuoxin Ruimengmen. El maestro de lucha Eweilan. Por cierto, también encontramos a un semiorco llamado Adi, que también está en la lista de reclutamiento esta vez. Dukao miró significativamente la brisa nocturna. Enseñe a cinco chicas de alto valor a reclutar a Yefen. Se sintió aliviado. Puedes hacerlo, Laodu, esta vez todas son chicas. Y las miradas no son bajas. Yefen se tocó la barbilla. En el anime original. Debido a problemas de financiación, los modelos de estos actores secundarios no eran perfectos. Pero. En este mundo real de super seminario. Todas estas chicas son muy inteligentes. Yefen, ¿qué quieres hacer? Mis ojos están abiertos. Rena miró a Yefen, sintiéndose un poco incómoda en su corazón. ¿No somos los tres suficientes para que lo veas? Incluso quieres hacer una idea para un recién llegado. ¿Quieres participar en Shura Field? Esto es normal. Los hombres tienen derecho a que les gusten las cosas hermosas. Además, no me he metido con nada. Simplemente lo aprecio, ¿no está bien? Yefen se encogió de hombros con desaprobación. Ha estado en este mundo durante trescientos años. Hasta ahora. No ha empujado a una chica antes. Ya es un caballero. ¿Qué más quieres? Hum, vayamos primero al asunto. Ducao tosió levemente, se tapó la boca y dijo. Yefen, porque todos han estado ocupados estos días, es posible que aún tengas que invitarlos. Únase a la compañía Xiangving. Ahora. La flota glotona se acerca cada vez más al sistema solar. Todo el super seminario teológico está ocupado tratando este asunto. Y entonces. Por comparación. El viento de la noche es más ocioso. Después de todo, además de jugar, está haciendo chicas. ¿Sí? Déjame esta tarea con confianza. Definitivamente los traeré de vuelta intactos. Yefen dijo con juramento. Aunque esta tarea afectó su vida normal. Pero. Después de todo, él es el instructor de la compañía Xiangving. Debe ser su responsabilidad guiar a estos nuevos jugadores al equipo. Definitivamente no es porque las nuevas jugadoras sean todas chicas. Um. ¿Por qué siempre sientes que hay algo mal en tus palabras? Yefen, no pierdas el tiempo. Lena miró a Yefen. Este tipo pesca todos los días. ¿Cómo pudiste aceptar la solicitud de Ducao tan fácilmente hoy? No hay una idea equivocada. No le creyó a Di Rena. Ciudad Juxia. La tienda insignia de Moon Book Coffee Shop No 18. Mi nombre es Li Feifei, tengo 26 años y mido 175 de estatura. Me gradué de la Universidad de Juxia con una maestría en administración y tengo un ingreso anual de más de 200,000. Puedo decirte muy claramente que en esta cita a ciegas solo vine a recorrer el proceso y lidiar con los arreglos en casa. Li Feifei es alto y con curvas. Se sentó abiertamente frente al viento nocturno. Dijo claramente su propósito directamente. Así es. Esta cita a ciegas fue organizada en secreto por Yefen en busca de Ducao. La razón es. Dado que la otra parte está en una cita a ciegas recientemente. Entonces Yefen usó este método para contactarla, tal vez podría acercarla. Mi nombre es Yefen. Puede que seas un poco mayor que tú. Altura 185. La educación no es alta y no hay ingresos anuales. De hecho, vine aquí para recorrer el proceso. Yefen miró de arriba abajo a Li Feifei con ojos agradecidos. Probablemente esté usando su ropa en el trabajo. Envoltura de medias tun. Todas las faldas cortas. Parece muy seductor. ¿También sigues el proceso? Li Feifei negó con la cabeza y sonrió. Sí, solo puedes seguir el proceso. Una persona que no tiene ni educación ni ingresos está saliendo con una diosa como ella. ¿Qué más podemos hacer excepto pasar por un proceso? ¿Va a rodar pedidos de Chuang? ¿Solo confiando en tu buena apariencia? Ella no vino a buscar al pato. Bueno, entonces comencemos oficialmente. Li Feifei sonrió y preguntó cortésmente. La primera pregunta, ¿fuma y bebe? Yo no fumo cigarrillos, dijo Yefen mientras bajaba una exquisita petaca de la cintura y vertía el vino en la taza de café, pero no puedo prescindir del vino. Tanto la vida anterior de Yefen como la vida anterior les gusta beber. Del tipo que nunca se puede cambiar. Nadie puede decirlo. Dado que todavía eliges beber en este momento, ¿significa que definitivamente no tienes coche? Li Feifei sonrió con indiferencia. Beba sin conducir. No beba mientras conduce. Ya que tienes que tomar un sorbo durante una cita a ciegas. Probablemente sea un autobús lleno de gente. Tengo un coche y sé que no puedo conducir cuando bebo, pero lo llevo de vuelta y estoy acostumbrado. Y Yefen sonrió con indiferencia. Aunque estamos pitando. Pero deben observarse los principios básicos. Como ese mono. En cada vuelta, conducía y lo llevaba de regreso. Nadie puede decir más. ¿Retener el auto? ¿Entonces tu auto no parece ser el mismo que los demás? Li Feifei negó con la cabeza burlonamente. Aunque Li Feifei es un poco arrogante, en realidad es muy amable. Generalmente hablando. Si la cita a ciegas realmente no funciona, tampoco funcionará. Ella no diría demasiado. De todos modos, solo encuentra una razón adecuada para descartarlo. Por ejemplo, si a la otra parte le gusta la comida picante, ella se niega con el argumento de que no le gusta la comida picante. Por ejemplo, si a la otra parte no le gusta la comida picante, entonces rechaza todas las comidas que no le gustan. De todos modos, rechazar a la gente es muy sencillo. Por lo general, guarda una pequeña cara a la otra persona. Pero. El funcionamiento del viento nocturno es tan llamativo. Y entonces. Li Feifei no tiene forma de no despreciarlo. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mglobel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. No tener coche o casa en realidad no es una vergüenza. Cuando tengo una cita a ciegas, aunque a menudo utilizo varias razones para rechazar a los demás, no me preocupa particularmente el material de la otra persona. Porque tengo todo lo que tú no tienes. Todo lo que quiero encontrar es una persona honesta y confiable. Li Feifei dijo con ojos decepcionados. Para ser franco. La razón por la que Li Feifei está dispuesto a seguir a Yefen es completamente porque Yefen es un chico súper guapo. Pero. La gente deshonesta no puede ser guapa. Honesto y confiable. Entonces puedes encontrar a la persona adecuada. Soy la persona más honesta. Y Yefen repentinamente se puso enérgico cuando escuchó esto, pero luego dijo con emoción. Pero a menudo cuento mis secretos. Otros, pero otros nunca me creen, ¿puedes entender mis problemas? Todos estos años. Yefen le dijo a innumerables personas que era un muro. Pero nadie le creería. Insistieron en decir que era una persona talentosa, un talento extraordinario, huesos increíbles y un mago magistral. Y. También dijeron que alguien en su noche es diligente, emprendedor, positivo, incansable y perseverante. ¿Qué crees que puede hacer alguien? Oh. ¿Qué dijiste? Li Feifei finalmente despertó un poco de curiosidad. ¿Qué tipo de secreto es el que nadie cree? De ninguna manera. Las mujeres son todas gatos. Lleno de curiosidad que puede engañarlos. Por ejemplo, si te digo ahora que tengo el poder de Dios, ¿lo creerías? Y. Yefen miró expectante a los ojos de Li Feifei y preguntó con sinceridad. Parecía estar diciendo, como una verdad tan grande, no le digo a la mayoría de la gente. Pero. Li Feifei miró a Yefen con los ojos en blanco. Como diciendo, ¿eres un dios? Creo que estás loco por eso. Ahora, puedes entenderme, ¿verdad? Nadie cree la verdad que te dije. Y. Yefen negó con la cabeza con una expresión frustrada. A esto. Li Feifei dijo, ¿crees que soy un tonto? ¿De verdad crees que las mujeres hermosas son todas tontas? Li Feifei volvió a sacudir la cabeza decepcionada. Es posible que pueda aceptar una casa gorda muerta que no pide mejoras para perseguirla. Pero nunca debe aceptar a una persona a la que le gusta presumir de los retrasados. Mentales. Este tipo de persona no tiene valor ni siquiera para los amigos comunes. Está bien, creo que si el proceso está preocupado, probablemente casi nos hemos ido, ¿podemos ahora resumir la conclusión después? Dijo Li Feifei. Entonces, ¿todavía no crees que soy un dios? ¿Verdad? Y. Yefen vaciló. Parece querer salvar esta incómoda charla. Tonterías. Si eres un dios. Puedo ser un pan para ti. Li Feifei se puso de pie decepcionado. Ella obviamente planeaba irse directamente. Pero. Los ojos de Yefen se iluminaron de repente. ¿Neopark? ¿Fin? Puede ser operado. Luego. Hubo un destello de luz en los ojos del viento nocturno. Un chakra cálido envolvió instantáneamente a Li Feifei. Después. Yefen Feilei Shen llevó a Li Feifei a la cima del edificio más alto de la ciudad de Juxia. Uouu. La brisa fresca aullaba en el techo del edificio de 600 metros de altura. Li Feifei fue sorprendida con la guardia baja para evitar que resbalara. Cayó en los brazos del viento de la noche. Luego. Cuando vea dónde está. Toda la persona es mala a la vez. Tú, yo, ¿qué estás haciendo? Aunque Li Feifei estaba en pánico. Pero es una trabajadora excelente y madura. Pronto me calmé. ¿Podría ser que el hombre frente a ella estuviera drogado por lo que acababa de beber? ¿Quiere enfrentarse a la dura reverencia de un señor supremo? De ninguna manera. Debo calmarme. Incluso si esto es una ilusión. Debe haber una forma de protegerse. Li Feifei lo consideró brevemente. Luego. Cubrió partes importantes de su cuerpo con sus manos. Todo el cuerpo colapsó muy tenso. Esta imagen hizo que Yefen pareciera un poco más arriba. Pero. Aún importa. ¿Ahora deberías creer que soy un dios? Preguntó Yefen casualmente. Cruza miles de montañas y ríos en un solo pensamiento. Este no es dios. ¿Qué es dios? Mi hermana espiritual, ¿qué quieres hacer? No importa lo que me hagas, te lo advierto. Definitivamente llamaré a la policía después. La justicia nunca llega tarde. Cuando Li Feifei dijo las palabras, pensó que era la oración más cruel. De repente se arrepintió. Si accidentalmente despertaste al oponente debido a la oración de ahora. ¿Y si tiene otro viaje caliente? Así que pánico. Oye, parece que todavía no sabes nada sobre el poder de Dios. Y Yefen negó con la cabeza. Decidió dejar que Li Feifei se calmara primero. Luego. El viento nocturno la empujó desde una altitud de 600 metros. ¿Qué? La gente común tiene una sola reacción cuando se encuentra con un peligro extremo. Eso es gritar con los ojos cerrados. Este grito prueba que las mujeres exitosas en el lugar de trabajo como Li Feifei también son personas comunes. Está bien, no grites, no te están mirando todos. El viento aullante desapareció de repente. La voz del viento nocturno sonó de repente en los oídos de Li Feifei. Li Feifei abrió los ojos. Miré alrededor. Se encontró que todavía estaba sentada en la posición original. Todos los invitados a tomar cacela miraban con rostros pitidos. Pero. Li Feifei ignoró por completo las extrañas miradas de otras personas. Realmente es una ilusión. Pero. ¿Es la ilusión ahora demasiado real? Esa terrible sensación de ingravidez. El fuerte viento todavía la hacía sentir dolor en la piel hasta ahora. No es nada falso. ¿Qué diablos me hiciste ahora? Li Feifei se calmó. Rápidamente se me ocurrió una idea. Rápidamente guardó la taza de café que acababa de beber. Guárdelo para futuras pruebas. No hice nada. Solo quería demostrarte que no te mentí, así que te llevé a la Giangorgetower para un salto en Bungei, y luego te traje de regreso. Y Yefen se encogió de hombros. Dijo que deberías creerme ahora. Tú, eres tan atrevido. Te atreves a hacer cosas en mi café. He guardado las pruebas, si te atreves a hacerlo, llamaré mi garganta rota ahora. Li Feifei ahora se ha calmado por completo. Sus varios años de carrera profesional han cultivado su espíritu de acero. ¿Pánico? Existe. Pero no siempre existirá. ¿Cómo es ahora? Entonces, bueno, parece tener que hacerlo de nuevo. Yefen se encogió de hombros. Esta vez el arreglo es una ilusión en el alma. La ilusión de Naruto World produce su efecto al alterar el chakra dentro del oponente. No hay chakra en los humanos comunes. Pero cuando un ninja está realizando ilusiones, puede usar ilusiones para movilizar la energía celular y la energía espiritual en el cuerpo del oponente, combinarlas temporalmente para producir una parte de los chakras, a fin de lograr el efecto de las ilusiones. Es por eso que las personas que han sido atrapadas en la ilusión son propensas al colapso. Después de todo, se consume mucha energía. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mdlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. ¿Qué? Esta vez. El viento nocturno hizo que Lifeifei experimentara la torre de la perla Tiane de 468 metros de altura. Obviamente. Juegan muy duro. Se puede distinguir claramente del grito de Lifeifei. ¿Tú? ¿Qué hiciste? ¿Ya estoy despierto? ¿Cómo puedo seguir teniendo alucinaciones? Lifeifei comenzó a jadear pesadamente. Ella está claramente sobria. Y no siguió bebiendo nada. ¿Por qué sigue reclutada? Esto no científico. El principio es realmente muy simple, no es más que cuando crees que estás en el segundo piso, de hecho, es posible que ya estés en el tercer piso. La voz de Yefen cayó. Durante todo el mes, Bux Café se desintegró repentinamente y se hizo añicos como bloques de construcción. Luego. Lifeifei miró fijamente sus ojos pitidos, observando el paisaje alrededor de ellos dos, desde una cafetería hasta una habitación de Hotel Rosa. El centro de la habitación. Se coloca un gran chuan rosa en forma de corazón. El ambiente es muy cálido. Yefen está sentado en el chuan en este momento. Una bocanada de dientes blancos quedó al descubierto. Mire a Lifeifei con sus ojos sinceros. ¿Qué diablos me hiciste? Admito que eres guapo. Incluso si nos pasa algo, no estoy en desventaja. Pero puedes dejar de golpearme así. Lifeifei se arrodilló en el suelo con un tacón suave. Había desesperación en sus ojos. Los que no se van son completamente ignorados. Luego. La habitación rosa ha vuelto a cambiar como un bloque de construcción. El ambiente alrededor de Lifeifei ha cambiado de nuevo al Mombu Café en este momento. Yefenzen sentado frente a ella en silencio, bebiendo café mezclado con alcohol. Miró a Lifeifei y dijo con calma. Entonces, ¿crees lo que dije ahora? Yefen realmente quería decir. No eres tan malo, ganaste mucho dinero, ¿sabes? Después de todo, la habilidad de alguien en algún aspecto de mi noche se ha mejorado al extremo. Lo entenderás más tarde. El diablo, te creo, por favor devuélveme al primer piso. Los ojos de Lifeifei están húmedos. Las lágrimas cayeron. Las flores de pera traen lluvia. Muy seductivo. Pero. Yefen cree. Lifeifei debe ser porque creía en su gran verdad. Por eso estaba tan conmovida. Ver. Alguien en mi noche es una persona tan honesta. Después de un breve silencio. Yefen sonrió. Chasqueó los dedos. Luego. Llevó a Lifeifei a la última fila de su automóvil de lujo estacionado en el tercer piso negativo con Flying Thunder. Mira, no mentí, realmente tengo un auto. Yefen se encogió de hombros. Puede deberse a preocupaciones de que no hay suficiente espacio en el automóvil. Apriétalos. Así que Yefen también bajó los asientos traseros íntimamente. Tú, ¿quién eres? Lifeifei realmente comenzó a entrar en pánico ahora. Los tres pisos subterráneos están vacíos. La última fila de un espacioso coche de lujo. Guapo hombre solitario y viuda. Esta, esto obviamente va a hacer algo. No tenga miedo. En realidad soy instructor de la Oficina Nacional de Apoyo Logístico y de Ataques de Defensa Estratégica Terrestre. Aquí hay una certificación oficial. Yefen habló y sacó sus credenciales. Quiere demostrar que realmente no es una mala persona. Pero. Lifeifei ni siquiera lo miró. Acrobacias como la de ahora se pueden realizar de manera tan real. ¿Crees que confiaré en los documentos que sacaste? ¿De verdad crees que soy tonto? Dime, ¿qué quieres? Lifeifei estaba pitando por completo. No sabía si era Zhuangzhou Meng Yedien Meng Zhuangzhou. ¿Podría ser que realmente no pueda escapar del cerebro de Yefen? En realidad, realmente no tienes que preocuparte. Solo quería demostrarte que era una persona honesta y que no tenía ninguna intención maliciosa. Yefen volvió a mostrar su sonrisa segura de sí mismo, pero de hecho era un poco penetrante. ¿Tú? ¿Honesto? Deja de hablar, ¿qué quieres hacer? Date prisa. Lifeifei ha dejado de luchar. En el fondo de su corazón, solo esperaba que Yefen lo olvidara rápidamente. Luego. Simplemente no tienen nada que ver con ellos. Esta. Yefen se tocó la nariz. Si no fuera por Yefen, todavía tenía una grabadora de conducción especialmente instalada por Dukao. Podría haber cumplido con la solicitud e irrazonable de Lifeifei. En realidad, no me refiero a nada más, Xiongving Lian, ¿lo sabes? Y Yefen finalmente volvió al tema. Entonces, ¿qué pasa si lo sabes, y si no lo sabes? ¿Todavía quieres jugar a Cospur? No seas tan bien, dijo Lifeifei débilmente. Soy el instructor de la compañía Xiongving, el que cortó la nave glotona hace unos días y luego estaba peleando con el ángel en la ciudad de Tianhe. El viento nocturno es realmente muy curioso. Aunque los vídeos y fotos de ese día fueron básicamente eliminados por Dukao. Pero. ¿No puede no fluir en absoluto? ¿No es este hermoso rostro que no puedes olvidar de un vistazo? ¿No es cierto que nadie ha fotografiado el frente? ¿No puedes? ¿Tú? ¿El instructor de la compañía Xiongving? ¿Ese hombre como un dios? Lifeifei finalmente se recuperó. Por supuesto que conocía los dos incidentes mencionados por Yefen. Pero. Lifeifei es un adicto al trabajo. Todos los días hago todo lo posible por ser un excelente asesino a sueldo. Y entonces. Lifeifei generalmente no se da la mano para ver esos pequeños vídeos desordenados. Ella acaba de leer algunos informes de texto relevantes. También he escuchado algunos chismes de los que mis colegas hablaron entre bastidores. De hecho, no vi la verdadera cara del viento nocturno. Sí, entonces digo que soy un dios. Yhefen negó con la cabeza. Mi operación fue feroz. Como resultado, ni siquiera le creyeron completamente. ¿Es tan difícil generar confianza en estos días? Entonces, ¿qué estás haciendo para tirarme? Lifeifei estaba lleno de vacas. Aunque había leído el informe de Yhefen, también añoraba un dios masculino como Yhefen. Pero. ¿El dios masculino la arroja así? Qué divertido es esto. En realidad, no eres un mortal, eres como los soldados de la compañía Xiongving, y también tienes supergenes en tu cuerpo. Vine a ti esta vez para llevarte de regreso a la compañía Xiongving para informar. Yhefen es verdad esta vez. Dijo solemnemente. Ah. Yo. ¿Súper soldado? ¿Hablas en serio? ¿Estás seguro de que no vas a interpretar a Kospur? Lifeifei abrió mucho la boca, pareciendo estar aturdida por los comentarios de Yhefen. ¿Sí? Una buena chica como tú es como una luciérnaga en la noche, brillante y sobresaliente. Así que te pregunto. Si Gugia ahora te da la oportunidad de salvar el mundo. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Yhefen sonrió con sinceridad. Yo, yo. Lifeifei escuchó el adjetivo en la boca de Yhefen. Las mejillas están rojas. Y entonces. Bajó la comodidad del viento nocturno. El estado mental de Lifeifei finalmente volvió gradualmente a la normalidad. Después de un tiempo. Los dos finalmente salieron del auto. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mdlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Lifeifei salió del auto con una mirada tímida. De ninguna manera. Después de todo, ella simplemente culpó erróneamente a Yhefen. Habrá algo de vergüenza en mi corazón. Es como alguien que puede ver el automóvil desde el texto normal en todo momento. Necesitas reflexionar sobre ti mismo. Luego. Lifeifei fue al frente del auto y se ajustó el maquillaje de llanto en el espejo retrovisor. Volví a ordenar mi ropa. Luego miró a Yhefen débilmente y preguntó. Instructorie, entonces, ¿cuándo debo ir al super seminario al que dijiste que me reportara? Aunque luchar con alienígenas puede ser muy peligroso. Pero. Si puedes convertirte en una superpotencia como la compañía de soldados masculinos. Lifeifei todavía lo espera con ansias. No te preocupes, todavía hay algunos soldados que están contigo al mismo tiempo. Puedes encontrarlos conmigo primero. Tengo que llevarlos a todos de regreso. Yhefen se acarició la barbilla. Uswan Swordfire y Lifeifei ya lo ha hecho. Luego siguiente. Yhefen va a encontrar a Ruimengmen. Las doce y media de la noche. Yhefen se encontró con Lifeifei y llegó a la puerta de un bar. El instructor nocturno, invítame al bar en medio de la noche, ¿qué quieres hacer? Lifeifei miró el viento nocturno con ojos complicados. Yhefen es muy guapo. La fuerza también es muy fuerte. Lifeifei lo admiraba desde el fondo de mi corazón. Pero. ¿Pedirle que venga al bar en medio de la noche? ¿No se trata de hacer algo? ¿No te dije que te llevaría a buscar otros luchadores? Yhefen señaló el bar y dijo. Ella es Ruimengmen, tiene 21 años y su ciudad natal es Ruijia Villaje, condado de Ping, ciudad de Juxia. Vendré aquí a trabajar por la noche. Ruimengmen es un niño de una familia pobre. Las condiciones de vida no son particularmente buenas. Pero su personalidad es muy alegre y no ha sido derrotada por las dificultades de la vida. Y entonces. Para que ella tenga un futuro mejor, Ruimengmen hará varios trabajos para ganar dinero casi todos los días y noches. No parece haber mucho ruido aquí, y no hay medicina para causar problemas, ¿es esto realmente un bar? No creo que Lifeifei sea muy joven. También hay mucho dinero. Pero nunca ha estado en un lugar como un bar. Lo acabo de ver en la televisión. Este es un lugar claro, no lo que piensas. Yhefen negó con la cabeza y miró a Lifeifei y dijo. ¿Nunca has estado en un bar? Una hermana menor a la luz. No sé vivir arbitrariamente, pero me ato al trabajo y estudio todo el día. ¿No se puede experimentar mucha vida maravillosa? ¿Es esto realmente bueno? Una vez después de entrar en la mediana edad. Me di cuenta de que quería experimentar muchas cosas, pero ya había pasado la edad de la experiencia. Entonces sería demasiado tarde para lamentarlo. Luego. Yhefen llevó a Lifeifei al bar. Abrió una pequeña habitación privada. Acabo de pedir algunos bocadillos y bebidas que son casi diez veces más caras que afuera. Escuché la canción de la reunión. ¿Has visto a la chica de allí? Ella es Rui Mengmen, y su código genético es Nuoxin Sharp Sword. Es una guerrera como tú. Yhefen señaló a la chica que vendía vino por todas partes. Realmente se ve linda y hermosa, pero está realmente bien para ella trabajar en un lugar así. Lifeifei negó con la cabeza. Aunque la barra no es tan complicada como imaginaba Lifeifei. Pero. En este lugar para beber. Una hermosa niña sufrirá inevitablemente. Después de todo, el vino y el color no se separan. No es fácil para nadie nacer. Si tiene la oportunidad de soplar aire acondicionado en la oficina como tú, y ganar dinero tocando la computadora, no vendrá aquí a vender alcohol. Yhefen lo miró con desdén. Le echó un vistazo a Lifeifei. En muchos casos, las personas no tienen muchas opciones. De otra manera. ¿Quién no quiere vivir una vida cómoda? Pero estos gloriosos trabajos míos no cayeron del cielo, dijo Lifeifei sin estar convencido. No mires lo hermosa que es ahora. Pero ese fue el resultado de un poco de trabajo duro que había acumulado desde que estaba estudiando. Después de todo. Cuando otros estudiantes están leyendo algunas novelas en la calle. Lifeifei estaba inmerso en el aprendizaje. Por supuesto que tendrá éxito. Entonces estás equivocado. Por el resultado final, aunque Rui Meng Meng no tiene la oportunidad de aprender, todavía puede convertirse en una diosa en el futuro. Yhefen sonrió. Nacido para ser humano. Muchas cosas no están claras. Algunas personas finalmente lo lograron gracias al trabajo duro. Pero algunas personas trabajaron duro pero terminaron miserablemente. Al contrario, no es tan gratuito y gratuito como los alumnos que han estado jugando en la escuela. Y entonces. El tiempo también es el destino. La providencia puede ser el factor más importante. Dan y Dan. Golpeó la puerta. Rui Meng Meng entró desde fuera con una caja de vino extranjero. Chicos guapos y chicas guapas, este es el nuevo vino que acaba de presentar nuestro bar. Es importado de la lejana y hermosa Escocia. ¿Te gustaría probarlo? Rui Meng Meng miró a Yhefen y Lifeifei con una sonrisa. Las ventas calificadas comenzaron los productos calientes de hoy. ¿Escocia? Yhefen miró a Rui Meng Meng y sonrió, y dijo. No traigas cosas como este producto bárbaro. ¿La cerveza Kingshan la tiene? Esa es mi bebida favorita. Sí, los tomaré por ti. Rui Meng Meng sonrió torpe y cortésmente. Aunque el dinero que se gane vendiendo cerveza Kingshan será mucho menor. Pero. Siempre que le guste al cliente. Ella no venderá a otros por la fuerza. Este es el profesionalismo más básico. Pasaron unos 10 minutos. Rui Meng Meng regresó con una caja de cerveza Kingshan. Dos jefes, la cerveza que pediste ha llegado. El total es de mil yuanes, sonrió Rui Meng Meng. Ok. Por cierto, de repente ya no quiero beber cerveza Kingshan. ¿Tienes copos de nieve? Los copos de nieve tienen un grado bajo, por lo que se dice que es horrible y no te hará beber. Yhefen se aclinó en su silla y dijo casualmente. Uh, guay, entonces lo cambiaré por ti. Luego. Rui Meng Meng volvió a salir corriendo con esta caja de cerveza. Generalmente hablando. Las ventas se sienten muy frustradas cuando se encuentran con clientes tan engañosos. Pero Rui Meng Meng no afectó en absoluto sus emociones debido a que el viento nocturno hizo las cosas difíciles. Se puede ver que es una chica llena de energía positiva. Mira esta escena. Li Feifei de repente mostró una comprensión repentina y preguntó con seriedad. Instructor Yhe, ¿su propósito es lanzarla así para poner a prueba su paciencia? ¿Quieres expresar que solo puedes estar calificado para convertirte en una superpotencia si puedes aceptar que los demás te faciliten las cosas, verdad? El viento de la noche se congeló por un momento. Después. Se tocó la nariz y dijo. Si usted cree que sí, no es imposible, pero de repente descubrí que el dinero no es suficiente. De ninguna manera. Aunque Yhe Feng no está mal para el dinero. Pero ha sido demasiado casual últimamente. Y entonces. Se gasta el inventario en el almacén. Esto hace que Yhe Feng sienta un poco de nostalgia por la era en la que nunca se puede gastar dinero. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. MdlNovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. En el canal. Yhe Feng. El principal. Así que.